Hola, Geek Force Perú, ¿qué tal? Soy Niwaka Hoshi y bienvenidos a un nuevo programa. Acá me encuentro con Sparkus. Hola. Y pues bueno, vamos a hablar de Spider-Man Far From Home. Lo hemos visto ayer en la función de medianoche. Así que han pasado ocho horas aproximadamente. Ocho horitas. Así que ya hemos descansado, ya hemos procesado la película y es momento de que hablemos. ¿Por qué cuánto dura? ¿Dos horas? Dos horas. Y un poquito más. Sí, dos horas. Dos horas. Dos horas. Y pues bueno, vamos a hablar de esa película en este momento. Con spoilers. Con spoilers, exactamente. Vamos a hablar con spoilers. Así que si no la has visto, espérate a verla para poder escuchar lo que tenemos que decir. Primero que nada, Sparkus, como siempre, ¿qué te pareció la película? A mí me gustó la película. Estuvo muy entretenida. Estuvo, digamos, es una continuación muy buena de lo que vimos en la primera parte y lo que son las consecuencias de los vengadores. Me gustó más que la primera. Sí, la primera como que tiene algunas partes que tiene sus bajadas de velocidad. Claro, como que baja un poquito para poder despegar, pero esas bajadas las compensan con comedia, porque esta vez es básicamente una comedia de acción y me parece que complementa mejor la historia y la hace más entretenida. Incluso la comedia no llega a saturarte tampoco, o sea, es... Bueno, estamos hablando de comedia adolescente, que es básicamente lo que es Peter Parker, o sea, es... Con sus situaciones. Claro, que es muy diferente a ser un Star-Lord de más de 30 años, haciendo chistes de niños, ¿no? Claro. Yo comprendo mejor la idea de los chistes adolescentes con Peter Parker, porque efectivamente es un menor de edad, entonces como que queda mejor en el personaje que sea de esa manera la personalidad de este Spider-Man, ¿no? Entonces sí, en términos generales a mí me entretuvo mucho. Tiene de todo, tiene acción, tiene comedia, como digo, la historia está bastante bien, tiene un giro por ahí interesante, y en sí los personajes también. Ya, ya, este... Peter Parker, este nuevo actor, el Tom Holland, es Peter Parker, ya se ha bañado el personaje, ya sabemos cómo es su carácter en esta nueva versión. Lo vemos evolucionar en esta película. Sí, hay una evolución ahí del personaje por las mismas responsabilidades que ahora se le viene por ser uno de los pocos que quedan vivos de los Vengadores, ¿no? Así es. Es evidente que al ya no estar las principales cabezas, pues solo tienen que tomar la posta, y este chiquillo... No, la situación la dibujan muy bien, ¿no? Esa es la presión que tiene este chiquillo de 16 años, creo que... Sí, 16 años tiene. Que ahora tiene la responsabilidad de defender el mundo, ¿no? Y le dicen que es el próximo Iron Man, que va a quedar rato. Ah, claro. Hay muchos temas este de darle la responsabilidad de Tony Stark, ¿no? Sí. Imagínate. Tony Stark. Tony Stark, ¿no? A un Peter Parker de colegio todavía. A un chiquillo que está pensando todavía en la enamoradita, ¿no? Entonces, esa parte la dibuja muy bien para ponerle presión a Peter Parker y desarrollar la historia. Ahora, los demás personajes, este, su amigo el gordito, está igual, que en la película anterior, este, MJ, también el mismo personaje, y todos sus compañeritos del colegio. Tal cual. Todos, 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 todos estuvieron en el... Lo que sí me da un poco de cosita son los profesores, como que son muy caricaturescos, ¿no? Sí, demasiado. Sí, demasiado graciosos. Es el tema, ¿no? Los muy adultos, verlos graciosos en esa magnitud es raro. A lo mejor con uno solo hubiera pasado, pero como los dos actuaban de esa manera, hubiera compensado de alguna manera, ¿no? Me parece excesivo, pero bueno, tampoco es que sea demasiado... O le baje algo a la película, ¿no? Claro, porque no participan demasiado tampoco. Así es. Luego están los villanos, el villano de la película. Bueno, el villano. El villano y su equipo. Y su equipo. Claro. Ah, claro, tiene que ser un equipo. Yo pienso básicamente en Misterio, ¿no? Porque evidentemente, Misterio, toda la vida de Dios ha sido el villano. Y que ahora me lo pinden en el tráiler como un aliado. Te saca el cuadro. Te saca el cuadro, pero al final la película pues te da la idea correcta del personaje, ¿no? Y el personaje está espectacular. El diseño del traje, la personalidad, la forma que tiene él de ser malo. Sí. Está bacán, ¿no? Y la historia en sí de él también me parece que está entretenida. Y también este concepto de cómo es que vemos a Misterio en acción. Ah, sí. O sea, los efectos de Misterio en, digamos, cuando ya ejecuta su poder, ese tipo de poder de ilusión, ese tipo de poder medio psicodélico. Así es. Muy parecido al de... Al de los cómics. Bueno, el de los cómics, pero también parecido al del Doctor Extraño, ¿no? Claro. A ese tipo de psicodelia, ¿no? No tan marcada como la de Doctor Extraño, pero es más o menos la misma idea, ¿no? Claro. Pero aplicándola hacia Spider-Man, me recordó mucho a los cómics antiguos. Y fue muy buena esa parte. Y me parece que la mejor parte de la película. Sí, igual. O sea, hasta dos veces lo usas, ¿no? Sí, dos veces lo usas. Dos veces lo usas. Sí. Y genial cómo juega con la cabeza de Spider-Man en esos momentos. Hasta el final, ¿no? Sí. En el final también hay un revés ahí que es que ya no puedes confiar en nada, ¿no? Sí. Porque Misterio es el rey del Misterio. Sí. El de los engaños y lo ejecuta bien. Por un instante pensé... Bueno, ya. Eso me va a hacer más adelante. Ya, ya. Tuve una idea loca que se me presentó en el momento que se estaba revelando el misterio como tal cual era, ¿no? Pero digamos que en términos globales toda la película me parece súper entretenida. Sí. A las dos horas. A pesar de que fue la función... De medianoche. De medianoche. Terminó como a las dos y pico de la mañana. No te dormía. No, para nada. En ningún momento me pareció aburrida. Ni me pareció que la comedia fuera excesiva. Así que si compensas todo eso, malos efectos, mal acción, mal historia entretenida, yo creo que es un escena redondo, ¿no? Sí. La película cierra bastante bien. Y está claro... Yo lo pongo en una... Mira, y eso que cierra bastante bien la historia esta de Misterio, pero las dos escenas post-crédito que siguen te abren un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, encima con esa promesa ya la cosa es mejor todavía, ¿no? Sí. Acá hay un tema. Por ejemplo, con respecto a las escenas por crédito, bueno, supuestamente esta película de Spider-Man iba a cerrar la fase 3. Esa era la promesa. Ya, iba a cerrar la fase 3, todo muy bacán. Pero en verdad esta película no es tanto eso como un cierre de la fase 3. La fase 3 para mí acabó en Endgame. Claro. Acá vemos algunas consecuencias. Exacto. Pero no es que cierre todo el arco como que... Como que faltaba algo, ¿no? Como que, claro. Claro, me dio la impresión de que con ese tipo de ideas de que todavía falta algo, había un cabo suelto o algo por el estilo que yo no había captado. O sea, para mí se solucionó cuando derrotan a Thanos y bueno, todos los muertos quedan muertos y todos los vivos quedan vivos, ¿no? Y ya vamos a ver cómo nos acomodamos. Y yo pensaba que había quedado algo que no me había dado cuenta. Pero no, en realidad no. Esta es consecuencia de lo que pasó antes y te abren nuevas cosas que van a pasar en el universo, que también son parte de las consecuencias de lo que pasó en Endgame, pero no es que cierren de ninguna manera el arco. O sea, no va de eso. Sí, yo también esperaba algo así, pero no. Es más un historia de Spider-Man. El arco se cierra en Endgame y esta es una adicional, pero no es que sea vital. Será la última película, eso es lo que quisieron decir. O sea, con esta es la última película y ya comienza otra cosa más. Pero no es un cierre. O sea, acá no es, digamos, vital para las historias anteriores. Claro, claro, claro. Aunque se fijara alguna información. Claro, por eso te digo, o sea, ya comienza otra cosa, ¿no? Pero digamos que si terminas la historia de Thanos hasta donde quedó en Endgame. Listo. Sí, ahí acaba, ahí acaba. Y es evidente que hay consecuencias. No como lo de Nueva York, que también destruyeron todo. Y bueno, hay consecuencias por esa destrucción, ¿no? Claro. Entonces, así más o menos es el nivel de cierre, si quieres, que hace. Pero nada más. No hay nada muy, muy, muy trascendental. Y ahora vamos con el tema de cómo es la historia en general. O sea, vamos a empezar ya a... Primero creo que sería interesante decir que tampoco aparece la idea esta de que iban a aparecer varios Spadermann. Ah, sí, o sea, ya de arranque les digo, gente, deben estar también decepcionados. Porque, o sea, en el trailer nos pintan con el tema de los multiversos y todo. Los multiversos. Y eso, habría posibilidades infinitas. Claro. Pero, lamentablemente, en la película te sueltan de que no, no existen los multiversos. O sea, de que todo es una mentira. Son patrañas. Claro, porque justamente estás tomando como referencia del multiverso a Misterio. Claro. Es un personaje que te crea realidades. Exacto. ¿No? Entonces, sin duda. El jugo con eso. Lo que es bacán es que todo lo que vemos en el trailer, ¿no? Se muestra a lo largo de la primera mitad de la película. Sí, la primera mitad. Ahí termina. O sea, todo lo que vemos en el trailer es la primera mitad de la película. Y de ahí, aparentemente, se resuelve todo. Sí. O sea, estos monstruos que aparecen en los trailers se les derrota en la primera mitad de la película. Así es. Entonces, en ese momento, cuando yo veo que ya termina esa parte, yo digo, pucha, acá comienza pues algo que no tengo ni idea de qué cosa es. Sí, exacto, porque fue la primera mitad. Y seguí ahí con la idea de los multiversos. Y digo, acá me van a mostrar algo impresionante, ¿no? Pero no, no iba de eso. Era más bien un tema de engaño y venganza, ¿no? De eso va la historia y se tumban el tema de los multiversos y en consecuencia se tumban esa idea. Que no creo que haya sido de la productora, sino de la gente que esperaba de que aparezcan los otros Spider-Mans, ¿no? Lo cual sería épico, pero no. Que hubiera sido, ¿no? Una cosa espectacular. Una cosa alucinante. O sea, eso ya rompía la historia de las películas. Pero no, bien temprano nos dicen que los multiversos no son y que tampoco las consecuencias de los etanos tampoco abrieron dimensiones alternas, ni portales, ni nada por el estilo. Así que eso también es como que, ¡ah, mierda! Otra posibilidad que se come como la de los Skulls de la Capitana. Dije, ¡qué buenos enemigos! Vienen los cuatro fantásticos contra ellos. Todo eso lo cierran haciendo los buenos. Igualito pasa ahora que cierran la posibilidad de los multiversos diciendo que todo es un engaño. Una patria de misterios, sí, en efecto. Eso es lo que nos mató. Así que me bajó a mí un poco eso, pero igual la historia continuó bien. Claro, claro, porque la historia es, digamos, bastante creíble, ¿no? O sea, tiene sentido dentro del universo. De por qué es que lo creyeron y por qué es que él utilizó esa excusa. Claro, eres un poco enrevesado, ¿no? O sea, la forma en que Misterio utiliza la tecnología es bien alucinante. Ah, por supuesto. Pero claro, estamos dentro de una película de fantasía, ¿no? Y dentro de ese mundo de Marvel encaja bien, ¿no? Sí. Entonces está, digamos, todo es coherente. Los efectos de los monstruos también se vean brutales. Sí, se ve muy bien. Y la mayoría de los efectos son de día. Sí, sí, eso es lo curioso. La mayoría de las peleas acá son de día. Sí, pues. Tienes razón. Sí, sí, la mayoría son de día. En México, de ahí, ¿cómo se llama? En Venecia. Sí. El único que fue en Noches en Praga. Claro. De ahí el atraco final es en Londres. Con el final, el de fuego. El de fuego, supuestamente, el elemental. Ahora, mejor que sea de noche, pues no, porque el de día no se va a dar mucho del fuego. Claro, tienes razón. Pero no, este, de ahí... Digamos que no le tienen miedo a las escenas de día, ¿no? Claro, como hemos estado comentando en los anteriores resúmenes de otras películas, que la mayoría son de noche. Claro. Como que te baja, pues, ¿no? O sea... Pero es que me da la impresión de que quieren hacer este Spider-Man bien colorido, ¿no? Y como es un chiquillo, pues, todo es luz, ¿no? Claro. Todo es muy, muy animado. Y las escenas de día, pues, son parte de ese espíritu de alegría, ¿no? Y las escenas salen bien. Y los hacen muy bien, porque los efectos están muy bien. Oye, obviamente, se nota, ¿no? No hemos visto en pantalla grande, que es mayormente en caleta de eso, pero... Claro, pero... Pero igual se ve bien. Pero no, se ve bien. Es una película de Marvel y los efectos ya saben cómo son. Y los movimientos de Spider-Man son de Spider-Man. O sea, todos los gestos, todas las poses... Digamos, si vas a compensar el hecho de que sea un actor verdadero con un traje, haciendo movimientos, y no va a lograr conseguir las poses de Spider-Man y lo reemplaza por un digital, dame el digital. Sí, sí. Porque complementa perfecto la historia, ¿no? Y quedan genial. Claro, se ve muy bien. Ves Spider-Man como debe ser en acción. Y vos vas a ver de sus cosas, de sus telarañas, con tecnología de Stark, que le da un plus adicional. Sí, pues. Entonces, sí, digamos que la historia, que los efectos y todo eso están... Los personajes también. Y los personajes también, sí. Misterio me gustó, me gustó mucho. Sí, Misterio me parece que es... Bueno, está también, me parece también Nick Fury, como ya lo vemos en el trailer. Y María Higgaard. Y sí, también ella. Y también, bueno, están dentro de... No, pero es que yo notaba que Nick Fury tenía algo extraño. Sí, Nick Fury no... O sea, lo notas en toda la película distinto. Claro, pero un pelina, ¿no? Sí, o sea, no mucho. Claro, ahora lo notas después de que te enteras de qué cosa le pasa. Pero no ves al Nick Fury que desconfía siempre. Claro, pero tú podrías pensar, bueno, es que mira todo lo que ha pasado, pues se le han caído la mitad de sus guerreros. No, y arrancando la película, él dice, cuando se encuentra con Spider-Man, han pasado cinco años y yo antes sabía todo. Ahora han pasado cinco años y yo ya no sé nada. Claro, porque recordamos que él desaparece. Sí, él también defiende el blip. Entonces hay una cosa interesante. Apenas arranca la película, aparece una especie de homenaje que se le hace a... Tony Stark, a los caídos, a los caídos, porque sale Tony, sale, ¿cómo se llama? Visió, sale... Todos los que murieron. Todos los que murieron. Viva Negra. Viva Negra. Claro, pero es un homenaje del colegio. Claro, pero es un homenaje del colegio porque apenas aparece en memoria, se ve que son letras de PowerPoint, ¿no? Sí, Comic Sun de Windows. Sí, entonces, y era pues un homenaje que hacía el canal este interno que tiene el colegio de Peter Parker. Claro. Estaba ahí pues narrando la idea y ahí es donde se explican el tema de que esta desaparición de los portanos había tomado pues cinco años de la vida de esta gente que había desaparecido. Así es. Y cuando aparecen, aparecen con la misma edad en la que desaparecieron. O sea, tal cual, como si hubiera pasado un segundo. Como lo dijo Spider-Man, ¿te acuerdas en Endgame? Claro. Él regresa. Estábamos ahí. Claro, pero... Abrí los ojos y estamos ahí no hablando. Pero la gente que se quedó siguió pasando el tiempo. Entonces hay gente que ha seguido creciendo durante cinco años. Claro. Y a eso es a lo que se refiere Nick Fury diciendo que, bueno, ya se perdió de muchas cosas y ya no tiene la información a la mano porque han pasado cinco años. Y un mes de información perdida es catastrófico. Pero cinco años, claro. O sea... Por eso tú entenderías que es un poco diferente, ¿no? Claro. Porque no controla nada. O sea, como que se le escapa de las manos las cosas, ¿no? Porque, bueno, no es el dueño de la información como era antes. Él siempre estaba un paso adelante y ahora se ve limitado por esta pérdida de tiempo. Y ojo, la película se situó, la de Spider-Man se situó ocho meses después de los hechos de Endgame. Ahí especifican claramente ese principio, ¿no? Claro, por eso el homenaje. Claro, han pasado ocho meses y están todos, ¿no? Entonces la idea es que te dicen que ha habido consecuencias de la desaparición. Te muestran cómo es que la gente desapareció y cómo la gente apareció nuevamente. Sí, la gente apareció nuevamente, ¿no? Bien gracioso también eso. Curioso que aparezcan justo en el mismo momento en que desaparecieron exactamente haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Pero, bueno, puede ser una casualidad. No, es que Tony cuando recibió el chasquido, regresa a todos y los regresó tal cual en el lugar en el que estaban. El mismo día del juego de baloncesto. Sí, es que justo estaban jugando cuando desaparecieron. ¿Estaban jugando o estaban haciendo una especie de baile? No, 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 cuando desaparecieron, la banda estaba en el campo y estaban tocando. Claro. Hace el chasquido Thanos, todos desaparecen. De ahí, cinco años después, Tony hace nuevamente el chasquido y hay gente que está jugando a básquet y de la nada aparecen nuevamente los que estaban antes tocando la música y se chocan con ellos y cosas así. O sea, los regresó tal cual en la misma posición en la que estaban. Exactamente en la misma posición en la que estaban. Entonces, bacán, ¿no? Y ahí es donde comienza la historia de pérdida, ¿no? De todo lo que había pasado, de las consecuencias de la desaparición por cinco años. Y esperábamos que se siente abrumado. Y sí, y la pregunta del chiquillo de las noticias es, ¿y ahora quién tiene un plan de continencia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? No tenemos a Los Vengadores. ¿Quién tiene un plan? Claro, ¿quién tiene un plan? Y el tarado de Peter Parker tiene su plan, ¿no? Pero no era el plan para... No, él estaba con su pata neta en ese momento. Claro, estaba conversando con el gordito, ¿no? Su plan era, pues, el plan de su viaje... Es un viaje escolar. Es un viaje escolar, ¿no? Es un viaje escolar, no, de vacaciones. Con toda su clase. Con toda la clase. Y él quería mandársele a Mary Jane. Quería declararle su muerte a Mary Jane. Porque la hizo su plan. Claro. Y ella, porque él se ha dado cuenta que ella lo mira mucho. Él también la mira mucho. Como que hay, este, ojito, ojito. Claro. Y él quiere, pues, estar con Mary Jane. Claro. Entonces, ese era su plan. Entonces, la idea es que esta clase va a salir de viaje, porque en el colegio de Estados Unidos si tienen plata para irse a Europa. No, tampoco mucha plata, porque a donde llegan... Claro, pero bueno, un viaje a Europa... Claro, porque dice que va a ser un viaje a Europa, pero... La primera parada que es en Venecia era un hotel cochinada total. Un cuchitril. Un cuchitril, exactamente. Claro, entonces, la idea es alejarse de... Incluso iba a dejar su traje, no iba a meterse para nada. Él lo que quería era tomarse unas vacaciones, porque además se muestra, pues, la primera parte de lo que es la presión a Peter Parker, ¿no? Que es... Que lo muestran con una entrevista que... Bueno, no es una entrevista, es una especie de presentación que hace la tía May, porque hay una organización... Claro, a la gente, claro, a los que... Ella está apoyando a la gente que desapareció en el VIP. Claro, a los que desapareció, porque imagínate, debe ser un trauma. O sea, está bien, me parece bacán que ahí es idea, ¿no? O sea, cuando desapareces y después desapareces después de cinco años, te has perdido la historia de tu gente, de tus amigos, de tu familia. Sí, tienes que... Debe ser un trauma psicológico, ¿no? Como el que encajas ahora nuevamente. Entonces, esta tía May tiene una organización o una especie de... No sé, pues... Es una organización. Es un nuevo ejemplo, ¿no? Sí, una organización. Que ve ese tipo de cosas y invita, pues, a alguna de sus exposiciones, a la presa o a la gente que está ahí, a los verarañas, ¿no? Claro. Ella sabe que les... Sí, ya lo vimos, eso lo vio en la película anterior. Claro, entonces esto, ya como lo presenta con su sobrino, el hombre a Timmy, ¿no? Pues, un chiquillo después de todo. Sí, o sea, la tía May hablando todo correcto y cuando le toca hablar a Peter Parker, bueno, a Spider-Man, habla como un robot, o sea... Claro, todo nervioso, ¿no? Es un niño, ¿no? Y Nick Fury lo quiere contactar. Y Nick Fury está que lo llama. Y él está que... No, miento, comienza con que... Happy llega. Happy llega y le... Con ojitos, ojitos con... Sí, ahí comienzan los ojitos con la tía May, ¿no? Y le trata de comunicarlo con Nick Fury. Bueno, ese chiste se ve en el trailer, ¿no? De que no le contesta y toda la cosa. Pero es porque este Peter Parker quiere irse de vacaciones, ¿no? Sí, quiere olvidarse todo. Y tiene su plan con Mary Jane, entonces no quiere todavía meterse en ese tipo de complicaciones, ¿no? Pero después te muestran cuando sale nuevamente, escapándose de Nick Fury a la conferencia de prensa con un montón de periodistas, como todos se le acercan, ¿no? Y le dicen, oye, que esto, que lo otro, que los vengadores, que el legado de Tony Stark... Exacto. Tú eres el elegido, tú eres el elegido, tú eres el elegido, ¿qué vas a hacer? Toda la presión... Y la presión se nota que hay eso. Al niño y, bucha, el pata pues sale corriendo, ¿no? Se escapa de la presión y comienza... No, sale por el techo. Claro, sale por el techo. No, pero comienza la presión de quién va a reemplazar a... A Tony Stark. A Tony Stark. Y tú eres, ¿no? Porque es el visible, ¿no? Claro, es el uno que está ahí a vista. Y él lo que piensa en su mente de niño es, obviamente, que él es un superhéroe local, ¿no? De barrio. Como se lo dejó claro Tony Stark, tú tienes que todavía ser el amigable vecino de Spider-Man. Claro, entonces él sigue con esa idea. Pero está bien porque han pasado solamente unos cuantos meses, ¿no? Claro. Y él ve por su barrio, se preocupa por su tía, por sus amigos y nada más. Ojo, ya no vemos acá ningún tipo de acción de Spider-Man protegiendo el barrio, ojo. Y ojo que nos mostraron en el trailer una escena, pero no la mostraron. Claro, claro. No, 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 aquí es, la idea es el principio y salió de viaje. Así es. Y es más o menos lo que pasa. O sea, lo único que hay de Spider-Man en Estados Unidos es el colegio y la presentación que tiene con la tía May. El colegio y la presentación de la tía May y un ratito que está preparando sus maletas. Y la tía May le insiste en que lleve su traje y él no quiere, ¿no? Porque él tiene su plan que es estar con May y olvidarse para un rato. Y nada, no quiere llevar su traje. No, incluso vemos también que tiene el traje especial, el Iron Spider. Lo tiene en un cubo que parece nanotecnología, como que gira y solo sale el busto. Genial eso. Claro, aparte de su traje normal. Y por eso es que él había puesto, no sé si te cuentes, la pared tiene como un interruptor. Que le había puesto parches por todos lados, no apagar. Y de ahí se ve que ese interruptor va a ese traje. Sí, 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 sí. Hay un interruptor ahí para que no se apague el traje. Genial, es un buen detalle. Sí, sí, sí. Y de ahí que viene ya, de ahí se van de viaje. Hay unos pequeños chascarrillos en el avión porque, bueno, le quiere sentarse al lado de Mary Jane, ¿no? Y están, apenas se entran pues están separados, ¿no? Ah, pero para esto aparece un personaje. Aparece un personaje. Uno que menciona en el documental de lo que ha pasado en los cinco años. Claro, porque hay uno de los chicos que cuando se desaparece, la gente pues era un niño, ¿no? Y ya pasó cinco años y ahora ya creció y se ha vuelto pues el más codiciado del colegio, ¿no? El chico popular, el quarterback, una cosa así, ¿no? Claro, el nuevo chico galán de la historia. Brad, Brad Davis, si me acuerdo. Y resulta pues que este Brad está también cortejando pues ahí de una manera así solapada a Mary Jane, ¿no? Y pide para que ve eso, ¿no? Que está siempre detrás. Y se paltea. Y se paltea y en el avión le toca pues estar separado y él quiere juntarse, ¿no? Y hay un montón de chistes ahí para poder llegar, el amigo le ayuda, el profesor interviene y se sienta en donde no... Al final termina sentado en cualquier sitio o no donde quiere. Y ella se está al costado de Brad. O sea, es el chiste clásico, ¿no? Y él preocupado todo el camino que dura, no sé, horas y horas, este... Viendo como Mary Jane está pues acostado del otro viendo películas. Sí. Mientras él tiene que estar soportando al profesor. A los dos profesores, porque tienen siete y medio a los dos. Uno que duerme y otro que está hablando, hablando. Pero el gordito primero le decía, no, pues deja de hacer estas cosas, que este es un... Si estamos, claro, que tenemos que irnos en Europa. Es Europa. Todas las mujeres vienen con los estajeros, bla, bla, bla. Y qué es lo que pasa. El gordito, ¿con quién se sienta? Claro, al final el gordito terminó sentándose con la chica. Con Betty. Con Betty, ¿no? Y cuando bajaba al aeropuerto, el gordito estaba de novio con la... Con Betty, con la rubia. Y el pobre Peter Parker le había tocado, pues... El peor. El peor, cuando él era el que tenía la intención, ¿no? Y el otro gordito le decía que no, 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 pero bueno, son cosas de hombre. Sí, un mate de ríos de esa parte, ¿eh? De gracia. Muy gracioso, muy gracioso esa parte. Esos son los amigos. Pero Peter Parker, como buen hombre, como buen amigo, le dice, no hay ningún problema. Síganos más. Síganos más, caballero. Claro, él tenía su plan, su plan bonito, ¿no? El Peter Parker quería, pues, este... Sentarse con ella, de las películas, conversar... No, había llevado su... Su adaptador doble. Su adaptador doble y audíos. Todo para poder, este... No, después iba a llegar a Venecia, porque ese era el primer punto. Iba a comprar un collar, que era una dahlia negra. Ah, bien, ¿te acuerdas? No me acuerdo, una dahlia negra. Una dahlia negra que era, pues, este... Simbólico. Era simbólico de una guerra, no me acuerdo. No, por el asesinato de la dahlia negra, que eso es lo que más le llamaba la intención a Mary Jane. Y se lo iba a regalar en un... La Torre y Fer. La Torre y Fer, porque iban a irse a París. Sí. Entonces, él tenía su idea de que esa era la forma en que él iba a... Su plan de seis pasos y en él le agrega uno, no lo hagas. Sí. Entonces, llegan a Venecia, pues, y se encuentran con ese cuchitril, ¿no? Y... Están todo momento tratando de, este... De zafar la situación. Claro, y ahí es donde comienzan los problemas. Ahí empiezan los problemas, porque ya Nick Fury se cansó de que le esté... Mandando el buzón de voz, lo dejen visto y dispara. Para eso ya había pasado lo de la primera aparición de... La primera aparición fue, este... Incluso, solo después de la primera parte del colegio. Vemos lo que pasa en México. No, no, claro, claro, claro. O sea, sí. Hay un previo en donde está Nick Fury con... ¿Cómo se llama? María Gil. Sí, con ella en México, en donde, pues, había se arrasado todo un pueblo, ¿no? Y resulta, pues, que había aparecido un monstruo de la nada y... Y cuando llegan, hay otro ataque más. Claro, hay otro ataque más. Pero no, yo lo que quiero recordar es, el primer ataque en Venecia... No, es... Ellos llegan... Están en el hotel. Ah, no, tiene razón. Llegan a Venecia... Y ahí, está primero el ataque y después se contacta Nick Fury, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Porque, claro, después ya ahí es donde conoce el misterio. O sea, llegan al hotel, ya, arreglanse todo y vamos a salir a pasear. Vamos a ir a un museo, una cosa así. Y ahí es donde Peter está yendo a comprar la... Claro, Peter, claro. Peter compra la Dalia. Ajá, la Dalia negra. Y empieza el primer ataque. Claro, ahí en ese instante comienza el de agua. El de agua, exacto. Ah, claro, pues, acuérdate que están justo en el barquito, el gordito está que se toma fotos, ¿no? Y todos los demás ya comienzan a pasearse por todo Venecia, ¿no? El profesor trata de tomarse su foto solo, ¿no? Sí, sí, y se le cae de su cámara. Paseándose por varios sitios de Venecia, mientras Peter, pues, fue de compras, ¿no? Y se encuentra con Mary Jane y esconde el regalo. El regalo y toda la cosa, y ahí empiezan a pasar cosas raras. Claro, y comienza a haber cosas que pasan por el agua, ¿no? Por los canales, ¿no? Y son como dos... Como olas. Como unas olas, claro. Sí, unas olas que son. Unas olas que se forman ahí en los canales. Y finalmente, pues, aparece... El monstruo de agua. De agua, ¿no? Y comienza a destruir cosas, a romper edificios, a destruir barcos, a mover... A los chicos también los empuja porque iban en uno de estos... Bóndolas, góndolas, góndolas. Y, guau, es un monstruo impresionante, ¿no? En pleno día de agua, ¿no? Y va... Es para irme a tratar de hacer algo, pero no puede. Peter no tiene el traje en ese momento y trata, pues... Con sus disparadores. Claro. ¿De dónde los tenía los disparadores? Los tiene siempre puestos, ¿no? No sé, pero ahí tiene sus disparadores. Por lo menos eso tenía. Pero no tenía traje. Y, bueno, no quería... Su identidad no quería comprometerla. Revalar la identidad, ¿no? Entonces... Le va a contar un antipaz. Claro, bueno, pero al principio trata de ayudar a la gente como una persona normal, ¿no? Guiándolos hacia las salidas, hacia que se pongan a salvo, ¿no? Y esta cosa comienza a destruir edificios. Sí, destruye, pero destruye así con todo. Todo. Y, bueno, Spiderman, pues, con sus telarañas, las agarra. Espectacular. Toda la parte de... De destrucción. De la destrucción. Y el hombre tratando de detener los edificios... Bueno, no sé, de las construcciones son alucinantes. Sí. ¿No? Y, bueno, ahí ya se su apareció por primera vez misterio, ¿no? Bueno, que no tiene nombre en ese momento. Claro, que ese nombre... Bueno, en ese momento no tiene nombre, tienes razón. Entonces, este personaje que sale de la escena en el tráiler detiene a este monstruo con sus poderes, ¿no? Místicos. De esos poderes místicos. Que parece un personaje de aire. Son rayos, ¿no? Sí. Son rayos y unas cosas así. Y muchas luces, ¿no? Sí, 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 monstruo. Y su pecera en la cabeza que también. Y su pecera en la cabeza con humito, ¿no? Es un monstruo. Sí. Y el humo que bota, ¿no? Ese remolino que tiene los pies también. Monstruo, monstruo. Toda esa parte es monstrua. Y ahí Peter Parker lo ve. Sí. Y trabajan juntos. Y hay un, claro, en ese momento Peter está tratando de salvar a la gente para que no le caigan las construcciones encima y el misterio está enfrentándose a este monstruo de agua, ¿no? Y bacán, hace una especie de equipo y nada más. Y desaparece. No, lo destruye. Lo destruye. Lo destruye al monstruo este, ¿no? Y nada más. Y se despide el misterio, lo saluda y se quita. Ya, listo. Y bueno, ¿qué pasó? Y ahí están viendo las noticias. Y claro, los chicos están ya más tarde viendo las noticias, qué ha pasado, ¿no? Todo Italia está cubriendo, pues, este... Y es una traducción de un monstruo en pleno. Y del héroe que se dio, ¿no? Y de un nuevo héroe que apareció, ¿no? Y le dicen... Hay una mala traducción. Hay una mala traducción de los chicos que piensan que están mencionando a este tipo como misterio, ¿no? Pero en realidad, pues... El misterioso hombre. Es un hombre misterioso que apareció. Pero ya al final le pusieron un misterio. Claro, le pone misterio, ¿no? Él es misterio. Sigue normal toda la situación hasta que ya van a dormirse y están cansados. Peter Parker sigue con su idea, ¿no? De mantener el plan. Y se va con su amiguito el gordito al cuarto que comparten. Y están ahí hablando de sus cosas cuando, bueno, lo desmaya. También se ve en el tráiler. Lo desmaya y es Nick Fury que por fin puede encontrar a... A Spider-Man. A Peter Parker. Es muy difícil de contactar. Sí, porque, bueno, todos los intentos que había hecho. Ah, mil veces lo dejó en espera. Mil veces no le contestó. Increíble, a Nick Fury. Mi pata está de vaca si no quiere saber nada de nada, ¿no? Y, bueno, le dice sus cosas. Hay un chistecito ahí con el profesor y con la gente que no lo deja conversar, ¿no? Sí, justo están hablando y siempre han interrumpido. Y al siguiente que pasa le voy a disparar de verdad. Entonces, finalmente, pues, o Nick Fury se lo lleva, ¿no? Salen de ese hostal donde están y... De entrega. Y se lo lleva en un barquito hacia su... La base que tienen ahí, ¿no? La base de Menecia. Sí, de S.H.I.L. Porque, evidentemente, S.H.I.L. tiene bases en todos lados. Claro, es S.H.I.L. De S.H.I.L. Entonces, en ese momento es donde hace la entrega de lo más importante de la película, ¿no? Sí, le dice, toma esto, te lo dejó Tony Stark. Claro, le da un paquetito que Tony le había encargado, ¿no? Él lo abre en ese momento, sí, lo abre en ese momento. Sí, 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 lo abre en ese momento y son sus lentes. Son unos lentes. Y tiene un mensajito, ¿no? En un papelito que dice algo así como... Para el próximo Tony Stark. No, no, miento, miento, miento. Eso lo dice, eso lo ve él cuando ya saca los lentes y está en el bus. Sí. Pero apenas abre la cajita, tiene esta línea de Shakespeare. No, 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 esa se la dice Nick Fury. Dijo, no lo vas a entender. Ah, tiene razón, sí, claro. Sí, claro, o sea, claro. Nick Fury le dijo... Tienes razón. Nick Fury le dijo que Tony le dijo a él que le dijera... A Spider-Man. A Peter Parker, que la cabeza de quien lleva la corona es incierta, ¿no? Una frase similar. Una frase similar, que es de Shakespeare y que entendemos que quiere decir que hay una gran responsabilidad para la persona que tiene el poder. Hasta ese momento no sabemos exactamente qué cosa era, ¿no? Exacto. Solamente eran los lentes que le había entregado esto Nick Fury. Sí, no lo vas a entender porque no es una línea de Star Wars. Claro, y hace su chiste que no lo va a entender, ¿no? Porque es de Shakespeare y este jovencito no saben nada de eso, solo saben de Star Wars. Claro. Pero bueno, Tony, Peter se queda con los lentes y bueno, no indaga más en ese momento, ¿no? Llegan hasta la base... Y ahí se presentan, lo presentan. Y ahí lo presentan a Misterio. Y salen las líneas que también vimos en el tráiler. Que multiversos, que hay multiversos 616, que yo vengo de tal... Claro, que él viene de otro universo... Y que en su otro universo estos elementales... Pero ahí sí cuentan la historia de estos monstruos, ¿no? Porque lo que nos dicen es que apareció uno en México, que lo vimos, sí apareció en el tráiler. Sí, el de Tierra. El de Tierra aparece, aparece ahora el de agua. Y ahí te mencionan, pues, que en la dimensión, en la Tierra... De 800 y tantos. De ese universo que tiene él, Misterio, han aparecido... Otros. Otros elementales. Han sido cuatro en total. Claro, cuatro. El tercero, el último, fue el que no pudo él defender y explotó su planeta. En esa dimensión, este Misterio había logrado derrotar a tres. Pero el de fuego, que era el más poderoso, no lo había podido derrotar. Y que, luego de que había ocurrido todo esto con Thanos, había ocasionado que estos elementales... Pudieran venir a nuestra línea. Pudieran venir a nuestra línea de tiempo también. No, de tiempo no. De dimensión. También. Y que habían descubierto, con S.H.I.E.L.D., que estaban apareciendo en los mismos puntos donde aparecieron en su mundo. Entonces ellos tenían las ubicaciones y los días y momentos exactos en donde podían aparecer. ¿No? Y eso, y querían detenerlos evidentemente porque si no iban a destruir la dimensión como había destruido la del siniestro. ¿Qué siniestro? ¿Misterio? Misterio. Misterio. ¿El siniestro es eléctrico? Sí. Y donde él había perdido a toda su familia y qué sé yo, ¿no? Y le dicen así, el siguiente va a aparecer en Praga. En Praga, ¿no? Y Peter Parker dice, no. No, yo no. No hay otra gente, ¿quién llamar? ¿Dónde está Thor? ¿Dónde están los demás Vengadores? No, nadie. Solo tú. Solo tú estás. Solo quiero que vengas tú. Y él le dice, no, que yo la verdad tengo otros planes, que no sé qué, no sé cuándo. Mi viaje escolar. La gente va a sospechar. Si yo me voy, la gente va a sospechar. Va a sospechar. No, tengo que cuidar mi identidad secreta. Nosotros estamos yendo a París ahorita, así que no puedo ir. Claro, sobre todo pensando que en París es donde él quiere completar su plan. Exacto. Él obviamente no le dice. No, sí le comenta algo de que yo tengo un plan. Creo que le dice a Misterio después. Ah, ok. No le dice a Diffure. No, Diffure lo mata. Y ya, y dice, ah, ok, no, tienes tus cosas que hacer. Bueno, no hay ningún problema. Ander, ok, vete, no hay problema, nos encargaremos nosotros. Sigue con tu viaje. Con tu viaje escolar, no hay problema. Llega, no, y se despide Misterio. Se despide Misterio. Como que lo admira, ¿no? Como que admira. Claro, claro, es un nuevo héroe, ¿no? Claro. Y en otra dimensión, que sea. Y se ve mucho más experimentado, o sea, de viejo ya. Claro, claro, o sea, es como un héroe ya curtido, ¿no? Con la experiencia, imagínate, ha defendido estos monstruos solo en otro universo, ¿no? Así es. Y bacán, entonces, ah, qué bien. Sí, pues, bacán, me logré zafar de Nick Fury, no hay problema. Al día siguiente, ya estando preparándose para irse a París, pero dicen, no, cambio de planes. El profesor. El profesor dice que llamó muy molesto a la agencia de viaje, no sé qué cosa, y logró que le cambiaran el viaje ahora se van a ir a Praga, a Praga, en un avión, no, en un carro de lujo y todo, que era uno de los, este, secuaces, no, secuaces no, es uno de los, este, ayudantes, de los agentes de S.H.I.E.L.D., que había visto, este, Peter en la cueva esta, donde se habían reunido con Nick Fury la noche anterior. Claro, ahí se ven los tentáculos de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, sigue manejando a la gente y como le dio la gana, se van a Praga, ya, perfecto. Y a mí no tiene otra que hacer, pues. Claro, nadie va a sospechar porque está haciendo también, así que ya, de ahí, ya está en el carro, ¿no? Y abre los lentes. Abre los lentes, ¿no? Y ahí es donde ve el papelito. El papel que dice este, para el próximo Tony Star, confío en ti. Confío en ti, Tony. Tony, una cosa así. Y va dirigido a él, ¿no? Pero este mensaje puede ser interpretado como que. Claro, puede ser interpretado de diferentes maneras, como después se ve, ¿no? O sea, podría ser que le está prácticamente diciendo, toma, tú eres el siguiente Tony Star. Claro. Yo confío que tú puedas hacerlo bien. Pero también puede ser interpretado como, esto es para la siguiente persona que va a ser Tony Star, que en general, ¿no? Sí. Yo confío en ti para que lo eres. También podría significar eso, pero yo también diría que lo primero es más claro, ¿no? Claro, es más claro eso. Pero bueno, la mente es chico, ¿no? Y en ese momento se lo coloca. Y ojo, acá queda mucho más claro de que es para él porque hace su revisión de retina y dice, comprobando tu identidad, Peter Parker. No, claro. No, pero los accesos. Claro. No necesariamente el que tenga reconocimiento retinal significa que él va a ser el dueño definitivo. Bueno, incluso el nombre que le pone. Ah, no, pero la primera seguridad que le han puesto, es con el password, ¿no? Para clientes y ya tú decides, ¿no? Pero bueno, la idea es que en ese primer instante nosotros pensamos que era para él, ¿no? Como decía textualmente la nota. Pero no necesariamente lo entiendo así. Lo que son estos lentes, pues, es tecnología de realidad virtual de Stark que maneja, pues, una serie de inteligencia artificial, ¿no? Que maneja todas las defensas de Stark. Todas las defensas, todos los equipos de armamentos y todo de Stark. Entonces, estos lentes son una voz, ¿no? Se llama Edith. ¿Qué significa? Ah, bueno, en la película pusieron algo así como... Incluso muerto soy... No, no, estando... Estando difunto. Difunto. No, incluso... No, no dice incluso. Estando difunto... Ajá. Incluso soy tu héroe. Incluso soy tu héroe. Y la S faltó, ¿no? Sí, pero en la traducción original es... O en la traducción original es algo así como... Even dead, even dead. Ah, yo soy el héroe. I am a hero. I am the hero, claro. Incluso muerto yo soy el héroe. Sí, exacto. Que es más parecido a la personalidad de Tony Stark, que sigue siendo el panudo, ¿no? Claro, incluso muerto sigo siendo el héroe. Para la traducción en español significa que incluso... Sí, o sea, dice lo mismo, pero hay una S que falta. Está bien. No, no, no es lo mismo. Porque el otro dice incluso muerto yo soy el héroe. Y en el otro dice... Soy tu héroe. Soy tu héroe. Soy tino. Ah, bueno, ya, ok, ok. Ya, bueno. Y revisa y puedes ver todo. Puedes ver los mensajes que te mandan, puedes ver... Claro, tiene acceso a todas las comunicaciones. A todo tipo de comunicaciones, de celulares, de todo. Entonces él ve todo. Ajá. Y a la primera que se lo pone, pues ve la comunicación de todos los que están en el mundo. ¿En ese momento? Todos los teléfonos celulares de todos sus amigos. Ajá. Incluyendo los de Mary Jane, pero no, él no quiere meterse para ver, ¿no? Sí. Todavía medio bochornado. Y bueno, siguen con su caminito. Hacen una parada. Y hacen una parada. De 10 minutos más. La típica parada para refrescarse. Pero no fue a propósito. Esa fue a propósito. Pero fue a propósito, ¿no? Porque Peter se va para otro lado porque le están, empiezan a hablar, me parece. No, porque el pata le dice... Ah. Van a reconocer que el hombre araña está ahí justo cuando estoy yo. Ajá. Entonces Nick Fury no quería que quedara ningún cabo suelto, ningún pretexto que pueda poner Peter Parker. Entonces la idea era entregarle este traje negro que sirve de Blue Traylor. El traje táctico. No, no es Spider-Man. No es Spider-Man. No es Spider-Man, perdón. Sino es este... Cuando bajan del bus, todos se van al baño, toda la cosa. Pero a él lo mandan a otro lado. El chofer lo manda a otro lado, ¿no? Que era un agente de SHIELD también. Y se encuentra con una chica que es... Una chica que mide 3 metros y medio. Sí. Es un soldado que... Parece una soldada. Claro. Próximamente. Y le dice, este... Quítale la ropa. Sí. Bueno, es la primera roqueta. Sí, toma, pero ponte, lo quiero ver que te quede y toda la cosa. Y ya Peter totalmente abochornado porque la mujer está ahí. A pesar que le dice, por favor, volteate. Ni caso le hace. Está con los pantalones abajo. Y aparece Brad. Brad, que está también este... Estaba en el buzo, estaba también cerca a Mary Jane, no me acuerdo. Creo que sí, creo que estaban cerca. Bueno, el pato está correteando a Mary Jane también, ¿no? Y justo entra cuando el pato está con los pantalones abajo y la gringota esta está al costado de él. Sí. ¿No? Y la chica normalmente quiere bajárselo. Sí, saca un arma y casi le dispara también. No, 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 yo lo voy a relojirlo y se lleva el traje y se va corriendo con él. Pero el pata, Brad, ya le había tomado una foto. ¿Y qué cosa iba a hacer? Se le iba a mostrar a Mary Jane porque él le dejan caer. En la guerra y el amor. No, porque se le dejan caer. Yo también he sido interesado en Mary Jane. Y ahí ya vamos a estar sustentando. Pero en ese momento no sabíamos si es que realmente estaba interesado, ¿no? Claro. No, a la gente es su pata, no, pero no, a la gente le dice no, yo quiero... Yo quiero que me digan, así que voy a usar todo... Y yo sé que tú también. Sí, yo sé que tú también, así que voy a utilizar todo lo que pueda para... Y tiene la foto más comprometida ahora que pudo, ¿no? Sí. No, si tú quieres tener sexo con una europea, no hay problema. Pero esto lo voy a utilizar. No, 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 no. Eso es el tarabita. No, pobre Peter. Sí, todo mateo. Aparte como pingüinito. Porque tengo los pantalones abajo. ¿Y qué pasa allá? Regresan todos al bus, sigue el camino. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que harías? Cualquier adolescente. Tienes el poder del mundo en tus gafas. Así que lo que hace es... Comenerse a Edith. Para tratar de eliminar la foto. Para tratar de eliminar esa foto, ¿no? Porque el pata estaba ya abriendo la foto. Ah, sí, se ve que el pata ya está allá, ¿no? Listo para... Para mirar la foto a Mary Jane. Y... Y Edith le pregunta, pues, la pregunta básica. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Eliminarlo? No, no le dice eliminarlo. Quieres que sea un blanco. Quieres que sea un blanco, exacto. Porque dice, quiero que ubique a tal persona. A Brad, a Brad Davies. ¿Qué? ¿Quieres que sea un blanco? ¡Sí! Y desde el espacio de un satélite Sale un dron Que viene... No, es un satélite Es un satélite. Ah, claro, sale una cosa disparada Claro, con una cápsula que llega a la norma esa, se abre Y sale un dron. Y el dron empieza A disparar, entonces tiene que hacer Peripecias para poder este... Peter, Peter. Peter, disculpa, tiene que hacer Peripecias para poder evitar que lo mate Porque era a matar a Brad Cuando lo fijas como objetivo es matarlo Incluso Flash, la jafa se le cae A Peter Flash las agarra, se las pone, no se las quiere saltar Y Peter le manda un golpe suave nomás, pero lo desmaya Como tiene fuerza superior Y tiene que mover Mil y una cosas para poder evitar Que lo mate, ¿verdad? Porque, en serio, la orden era matar Hasta que la logra cancelar Claro, sale del bus, ¿no? Con un super salto Y se... Ese no es monstruo Sí, ese no es monstruo Y ahí para el ataque, ¿no? No, para, 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 cancelarlo Ok Y luego destruye el dron Claro, claro, destruye el dron para que no lo mate Porque finalmente él logra borrar la foto, ¿no? Porque cuando... Ah, sí, claro, después la siguiente toma es Ya la foto está borrada Claro, el otro sigue intentando mandársela a Mary Jane Pero, 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 pero que estaba Que estaba la foto, que estaba la foto Ah, si quieres, este... Ahí como que Mary Jane también lo pone en su sitio, ¿no? Como que, a ver, si quieres, este... Es una tontería, no me acuerdo bien qué le dice ahí Y llegamos ya a Praga 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 Llegamos a Praga Claro, ahí él, él tenía siempre la idea De que quiere proteger a sus amigos, ¿no? Hay una escena con... Y llegan con un hotel de 5 estrellas y toda la cosa Claro O sea, Shield lo puso lo mejor No, Shield lo pone lo mejor Y para protegerlos Claro Shield también le prepara una visita Ah, al teatro A la ópera A la ópera Bueno, fuera de teatro No, a la ópera A la ópera, ¿no? Mientras había un carnaval grande en Praga Y inicialmente iba a ir a ese carnaval Claro, era idea Pero como, este... El ataque iba a ser Iba a ser justo ahí En esa zona Dice, eh... Y Piera Parker tenía la justificación De que quiera proteger a sus amigos Para no participar No te preocupes, nosotros vamos a mandar No, ya tenemos algo preparado para ellos Para que nos estén en ese momento, no te preocupes Y los manda a todos a la ópera Y ojo, ya ahí a Peter le dice A su gordito ¿Cómo se llama el gordito? A su amigo le dice Esto está pasando Y por eso cuando va hablando de la ópera El gordito lo que dice es Si está bien, si tenemos que ir Va a ser muy cultural y toda la cosa Y ahí se ve nuevamente el intento de Peter Ya desde ese momento Peter está siempre en comunicación con S.H.I.E.L.D. Porque tiene un audífono que siempre están hablando Y hay cosas que conversa él con Ben y Jane Que le hablan en ese momento Y ya comienza la freadera Tener pues una responsabilidad Y ya van a la ópera y parece que Ahí ya se ve que Ben y Jane también está interesada en él Claro, ya que sí pues Pero hasta eso no sabemos exactamente Cómo se interesa en él Pero si hay un concepto de que nos sentamos juntos Que compartamos esto Y obviamente siguen los chistes con el gordito Y Betty Y Betty que están ahí pues de enamoraditos En todo momento Genial ¿Cómo le dice? Que flaquita Ah, flaquita le dice Gordito, sí Genial, genial Sí, esa pareja me mató de risa Y bueno Peter Ya en el momento en donde Parece que ya La ópera puede estar un ratito ahí Lo llama Tienes que venir ya Tienes que venir ya En cualquier momento va a pasar Y siempre con la actitud esa de Fury O sea Pero vente ya O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Tienes que venir ya? Sí Feo, ¿no? Sí, es un chibolo Claro, o sea, lo trata como un Como una persona mayor, ¿no? Pero bueno Y justo el pata estaba ya por entrarle Y no tiene que salir otra vez Y ahí creo que viene una conversación Entre Peter y este ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Y Misterio, me parece Pero antes de eso Antes de eso Como había quedado De sentarse con Mary Jane Y ella ve que se va Ajá Ella lo sigue El gordito Se sienta con la chica Y Mary Jane se siente ahí también Y Mary Jane lo sigue Ajá Este, Betty Se dan cuenta De que Mary Jane se está yendo Y piensa que está yendo el carnaval Claro, y la chica dice Vamos, vamos a carnaval Vamos a carnaval Entonces Peter Parker tenía La tranquilidad De que sus amigos Iban a estar metidos en la ópera Pero hay tres que ya salieron Claro, pero él no se da cuenta Él no se da cuenta Solo se da cuenta en pleno ataque Claro, porque aparte está Que le hablan y le hablan en la oreja Bueno, o sea Y habla del traje táctico Claro, porque ya habían quedado Ya habían hecho su plan, ¿no? Que él iba a estar en una parte alta Esperando en qué momento va a ser Para que aparezca Misterio Yo no recuerdo exactamente En qué momento ves la conversación Con Misterio No, es después, es después Ya me acordé, es después Después del ataque Después de todo eso Claro, porque ahí es donde Él le explica todo su plan, ¿no? Pero bueno, está el ataque este Del monstruo de fuego Que ya es el último Y la idea era que este monstruo de fuego Se alimentaba de metal Entonces tenía que alejarlo De los metales Porque eso se hacía más fuerte Y no tenía que llegar a cierto punto En que ya no podía Porque ese punto ya era inevitable Ya era imparable Iba a jalar la energía de la tierra Y una cosa así Claro, el centro de la tierra Que ya se iba Era lo que había pasado En el mundo de Misterio Claro En la dimensión de Misterio Entonces era imprescindible evitar eso Entonces Peter Parker iba a ayudar El hombre Aña Iba a ayudar A que Misterio pudiera Con el conseguido Pueda derrotarlo de alguna manera A alejarlo de los metales Y qué sé yo Mientras que Misterio lo atacaba Porque Misterio en teoría Es el único que puede derrotarlo, ¿no? Sí Entonces habían quedado ya en un plan Y efectivamente pues el monstruo Aparece Y justo aparece en la cara de Mary Jane Claro, clásico, ¿no? El gordito y Betty Están en la rueda de la fortuna Sí, justo Y que es metal Lleno de metal Y empieza el atraco, ¿no? Ahí empiezan a mechazar con esa cosa Y el traje táctico Escenas espectaculares Claro, ahí está con el traje negro, ¿no? Y está monstruo Sí, el traje negro táctico Claro, se ve monstruo Y le ponen el monstruo nocturno Claro, lo que pasa es que Betty lo ve, ¿no? Este no es Spiderman No, no, no Su psychic Sí No, 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 no es No, no, no No, ese se llama el monstruo nocturno Le ponen una rueda cualquiera ya, ¿no? Y lo gracioso es que Él lo comenta ahí Y se queda con ese nombre Es gracioso Y empieza el ataque Y el monstruo Bueno, el monstruo comienza a alimentarse De todo el metal que encuentra A pesar de todo lo que hacía Pitya siempre lanzándole cosas Este, de piedra Cosas así para que Porque eso sí lo dañaba Claro Y el otro ataque Y el misterio le disparaba, ¿no? Bla, 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 bla Parecía que estaba ganando Pero no, el monstruo se alimenta más Y se vuelve gigante Sí, sí, sí Y finalmente Está por consumir el tema En la rueda de las fortunas Donde está el gordito con la Con la Betty Y bueno, mientras que Spiderman Está jalándolo Jala algo Está que no quiere que jale No, pero él lanza la telaraña Y jala algo Una cosa metálica Claro Que cosa Hay cosas que pasan ahí Porque todo es confusión Porque el monstruo Está que consume todo lo que puede Sale volando un predictor Misterio dispara Claro, pero después De ese después nos entramos Sí, pero sale volando algo Que es importante ahí Claro, ya digamos Digamos que en ese momento sale Que no apareció importante Claro, solo es una cosa metálica Y la cosa es que Spiderman Está tratando de defender a sus amigos Que están ahí colgados Y mientras que Misterio Ve que Y es inevitable, ¿no? Porque ya tomó el tamaño Que era, pues, este imparable El monstruo Y decide Voy a hacer algo Que debe haber hecho En mi mundo Para salvarlo Y es como Como que Coge todo su poder Y se lanza Sí, o sea Como que se vuelve Super Saiyan Pero verde Y se lanza Y lo atraviesa el monstruo Lo atraviesa O colisiona Ah, no Chocan y explota Como que explota, ¿no? Sí Y se sube Y wow Todos quedan mirando Miramos como el Misterio Ha hecho desaparecer ese monstruo Y finalmente queda Misterio Y tiradito, ¿no? Claro, como que echó basura Sí, echó basura Y tú te bajas ¿Qué pasó? Baja Spiderman con su traje negro Y no, que lo Lo lograste Y no, está vivo Había logrado sobrevivir al ataque Había destruido Al último monstruo Había salvado El universo De Peter Parker Así es Hacer la tierra La tierra de este universo Bueno, entonces Lo que pasa es que Ya llega Nick Fury ¿No? Ya en todo Los de S.H.I.E.L.D. Y bueno Felicitar a la gente Entiendo Pero Aparentemente Lo que había pasado Es que ya Nick Fury Había tenido unos encuentros Con Peter Parker Antes Donde, por ejemplo Había echado en cara Los lentes Había usado los lentes Para Casi matar a uno de ellos Y casi mató a sus amigos Que lo que estuvo Proteges En todo momento Estoy diciendo No, yo protejo a mis amigos Pero casi mata A uno de ellos Entonces Ya comienza A dudar Acerca de que Sus capacidades O sea Ese poder que le ha dado Tony Stark Haya que había en buenas manos Entonces en este momento También le hace un Segundo ahí Golpe A Parker Acerca del tema Porque Le dice Bueno Has hecho bien O sea Trabajaste bien con Misterio Pero Quiero Necesito Un vengador Y Tony Stark Te nombró vengador a ti Entonces Ahora necesito que nos acompañes A Berlín No dice para qué No especifica A Berlín Y Decide Si vas a ser Peter Parker Si vas a ser un héroe Que vas a ser O Tony Stark se equivocó En quitarte las cosas Y bueno Peter Parker se queda Chiquillo Pues De choca Que ya de por sí Está dudando De todo ¿No? Queda mal ¿No? Y Misterio se da cuenta de eso ¿No? Y lo llama Y lo invita A tomar una copa Y el chico le dice Que no puede Porque Me doblan Claro Pero bueno Igual se van Seguramente le da su graciosita ¿No? Sí Y están ahí conversando Bacán Está Misterio Diciéndole Bueno que esto que lo otro Que lo he hecho bien Que no sé qué No sé cuánto Que mi mundo tal cosa Que su mundo tal cosa Su mundo no sé cuánto Y Peter Parker Y Peter Parker en ese momento Piensa Inducido también Por las cosas que le dice Y por lo que ha visto Claro Y por lo que le han dicho Pues el otro Y se siente mal Y le dice Que es lo que tú quieres Le dice Misterio Siempre diciéndole No es lo que quiere Nick Fury Es lo que tú quieres Claro Siempre diciéndole por ese lado Que en teoría Parece bien Sí Pero no pues Es que Había una intención ¿No? De algo oculta Entonces esto Dice que tú qué quieres Y Peter Parker le dice Bueno que él lo que quiere Es esta corta chica Vivir una vida normal Entonces Hazlo Hazlo Sí pero tiene la responsabilidad De Tony Stark Claro Tiene la responsabilidad Del poder que le entregó Tony Stark Y en ese momento Hace la interpretación Negativa La otra interpretación Acerca del mensaje de Tony Que es Que en realidad Tony le había encargado Entregarlo Que él lo había entendido mal Que pensaba que era para él Pero no No es para mí Porque Todo el mundo me ha dicho Que no puedo Todo el mundo me ha dicho Que no sé Cómo funciona esto Me han dado muchas cosas para mí Y es demasiado para mí Entonces Lo que me ha querido decir Tony Es que se lo entregue Al siguiente ¿No? Y entonces ahí le pide Que se pruebe los lentes A Misterio Y ahí se da cuenta Y se da cuenta Hasta se parecen Sí se parecen un poco A Tony Stark ¿No? Y Que ocurre Que en ese momento Peter decide Entregarle El poder Los lentes A Misterio Sí ¿No? Y luego dice No, no, no No hay forma No puede ser Por favor No es esta cosa Es de Tony Es tuyo Te lo dejo a ti Claro Y el otro dice No, pero tú tienes más experiencia Tú eres un héroe más Tú eres un líder nato Tú has sido un líder en tu mundo Claro Has defendido Ya dos universos Los has defendido Estos elementales Y muchas Entonces no Yo estoy seguro Que así es lo que hubiera querido Y le entrega Y le pasa todas las contraseñas Y todo O sea Le activa El traspaso de poder A los lentes De Tony De Tony A Misterio Esta vez Y Misterio pues humilde Gracias Gracias amigo Bueno Sigue lo tuyo Y el pata fue feliz Porque ya Cumplió lo que En teoría Él pensaba que era Lo que le había encargado a Tony Y va pues corriendo Hacia sus amigos Que es lo que él quería En realidad Y ahí viene Ahí comienza Lo que no se ve Nada de los trailers A partir de acá Comienza Todo Todo es Esta historia nueva Y es pues que Comienzan a desaparecer Algunas personas del bar Y otras quedan Fijas Fijas Estaban ahí Empieza todo a pixelearse Todo se pixelea Y resulta Que Misterio Era pues Un maestro Del engaño De la ilusión Pero no una ilusión Tipo Doctor Strange No No Una ilusión tecnológica O sea Realidad virtual Realidades Generadas por computadora Con píxeles Con cosas como esta Y había creado pues Este entorno del bar Trabajando con Trabajando con Un montón de gente Y un montón de gente Comienza a aplaudir Comienza a celebrar Lo logramos amigos Y dice ¿De qué estás hablando Misterio? Sí Y ahí cuenta Que el espacio Cuenta lo que verdaderamente Es Misterio Y por qué no existen Estos multiversos Y por qué todo era Una patraña Una patraña O sea Lo que había pasado Pues es que toda esta gente Que estaba acompañando a Misterio Había urbido un plan En la cual utilizaban Tecnología Que habían inventado ellos mismos Y que se habían robado pues No se habían robado Ellos trabajaban Claro yo sé Pero se la habían llevado Todo lo que trabajas En una empresa Pertenece a la empresa Entonces ellos Eran los desarrolladores Pero se la habían llevado La idea pues Porque ellos habían trabajado con ella Y habían generado pues Todo una Compleja maquinaria De generación de imágenes ¿No? Lideradas por este pata Que él fue el que creó La ilusión La ilusión La que vimos en una de las películas Yo digo que ha sido en Civil War Cuando él recuerda Lo del asesinato de su padre Cuando Tony hace pues una Y se ve en un Tony Stark Jovencito Claro En esa escena En esa escena es ya Claro es en Civil War Porque ahí es donde Habla de la muerte de su papá Exacto Y donde el soldó El invierno mata Claro En esa escena Vemos generaciones Y te demuestran ese cachito Y te demuestran que Quien estaba detrás Era justamente No Que Tony lo presenta Con otro nombre No con el nombre Que él había creado Cierto Cierto Él había creado Con otro nombre Esta realidad virtual Pero era la que había creado Misterium ¿Verdad? Claro Con otra intención Además No recuerdo bien Que cosa era lo que quería hacer Con esas realidades Pero Tony lo había reducido A ese tipo de ilusiones Y no le pareció Y se ofendió Y parece que No, pero lo votó Dijo Ah, Tony lo vota Cierto O sea como que Algo le reclama Y Tony en su patanería Lo vota Bueno, su patanería Se con él ¿No? Y que había pasado Que este pata resentido ¿No? Se había juntado Con otras personas Porque Tony Había tenido choque Con varias personas Ojo Considera que El primero Con el que se asocia Es uno de que hemos visto En Iron Man 1 Que es el que El malo Iron Man 1 Le reclama De por qué no puede Crear un redactor Chiquitito Claro Ya, pero ese No lo hizo Tony Stark No lo hizo Tony Stark Bueno, lo midió De manera indirecta Porque Tony Stark Sí pudo ser una cueva Digamos que La organización Stark En realidad Tiene problemas con ellos Sí No directamente Tony Porque Tony no manejaba Y peor aún Y peor aún Dicen Encima él deja Toda la tecnología A un niño Claro Deja todo lo que hemos trabajado Había una de las De las compinches Que sería pues una secretaria Una persona que trabajaba En documentación Que se entera De que finalmente Tony estaba dejándole Esos lentes A Peter Parker Entonces Hurdieron un plan Sumamente Elaborado De generar A estos elementales En base a A estas ilusiones Virtuales Y en realidad Misterio en realidad Nunca volaba Misterio en realidad Nunca había Derrotado a ningún monstruo Porque primeramente Los monstruos no existían Toda la historia De los multiversos Era mentira Pero la destrucción Si existía Porque había Como unos drones Porque todo era manejado Por unos drones Además que generaban La ilusión Disparando imágenes También disparaban De verdad para destruir cosas Entonces lo que hacían ellos Era complementar La ilusión Con destrucción real Ocasionada por los drones físicos Y que eran ocultos Por la imagen Claro Y también adicional Había una Que hacía pulsos Electromagnéticos Para encaletar Que va a salir Ahí tal Para que Shiel Detectara que existe algo En realidad Porque si no Hubiera estado Sin energía En ningún momento Y claro Shiel no hubiera Investigado de otra manera No hubiera Mordido el anzuelo Entonces Era todo un plan Había todo estado cubierto Y todo eran por Ex trabajadores De Star Industries Exacto Que estaban resentidos De alguna u otra manera Con la empresa O con Tony directamente Y habían dicho Hagamos esto Para apoderarnos De básicamente Las gafas de Tony Stark era todo en realidad todo el armamento y ser nosotros el héroe que es pero lo más retorciado es que lo que quiere hacer el misterio es convertirse en el reemplazo de los vengadores él quiere ser el héroe más grande de la tierra un síndrome claro es un síndrome claro los increíbles es un síndrome entonces lo que lo que él planeaba era con ayuda de esta misma gente con su grupo era un equipo donde él era el capo y estaba con su traje de cómo es en realidad virtual él no se mueve él siempre está en una posición con un cajón él habla y dice las cosas él solamente dice las frases tiene uno de ilusión tiene uno de vestuario tiene otro de las pulsaciones tiene otro que arma las historias ah, eso es genial sí, tiene alguien que te arma las historias de cómo es que tiene que derrotarlo qué líneas tiene que el que se inventó lo de los multiversos claro, sí, sí, sí y encima con Rocha dice acá la gente se cree todo así que ya esa es la moraleja que te da también este misterio estamos en una época en donde la gente lo que ve se lo cree sin mayor cuestionamiento de nada como por ejemplo que hayan dicho que había multiverso y todos pensamos que iba a haber un multiverso de verdad en el universo cinematográfico tal cual fue una cachetada alguien soltó en un tráiler la vida real de que iba a haber multiversos y tú te lo creíste yo me lo creí que iban a tratar eso pero ya vemos que no y es básicamente lo que te dicen en la película la gente se cree cualquier cosa que ve sin investigar sin pensar sin razonar se lo traga sí eso fue un nuevo directo en verdad ah viste el tráiler sí pensé que hay multiversos no la gente se traga lo que sea en tu cara sí horrible y bueno ese era el plan el horrendo plan y había salido a la perfección todavía calzado es más ya estaban como ya tenían la tecnología ahora tenían los drones el que trataba de matar a Bran cientos de esos que eran más poderosos más bacanes usar la tecnología Stark para generar una ilusión más grande aún y decir este es el héroe definitivo este es el héroe definitivo y va a destruir al monstruo definitivo vamos a hacer un evento tipo la primera Vengadores sí algo gigantesco vamos a generar un evento inmenso más grande que todos estos elementales y quien va a salvar el día va a ser Misterio a través de las mismas artimañas y listo nos voy a convertir en el más grande y yo voy a seguir obviamente el destino del mundo claro porque además es uno solo claro entonces bacán ese era el plan siniestro de Misterio sí y Peter Parker mientras tanto está feliz porque no hace su vida como quería ya y es más parece que ya se le va a declarar a Mary G en esa noche claro pero qué pasa ah hacen este se va al hotel feliz ya se ha liberado el peso de encima tranquilo de que había cumplido incluso feliz porque había cumplido la voluntad de Tony y se encuentra con Mary G en y todos están yendo ya a dormir no ya están diciendo que mañana tenemos que irnos ya se acabó todo ya nos vamos claro pero estaban yendo a dormir ya era de noche entonces finalmente se anima a una vez a decirle para salir a caminar sí salen a caminar salen a caminar y ella este él dice con la intención con la Dalia a Dalia negra él ya con la intención de decirle tú me gustas ¿qué pasó con la Dalia? se rompe, ¿no? eso es después después, ¿no? mucho después él va con el tema de ah, cierto mira, ya ya, lo que pasa es que él va y él con toda la intención de decirle lo que siente por ella pero dice tú eres Spiderman tengo algo que contar tengo que contarte tú eres Spiderman ¿verdad? eso te ha pasado en el trailer ¿no? sí no, eso ya es sí, sí, ya lo ves en el trailer tú eres Spiderman, ¿verdad? no, no, no hay forma no, 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 que esto no, no, que esto el último es mentiroso sino porque ese mono mono nocturno tiene unos disparados muy similares a Spiderman y saca ese pedazo de metal que había volado cierto el que yo no vi yo no capte salió un pedazo de metal volando durante la batalla en Prada del fuego del fuego sale volando un pedazo de metal y cae frente a Mary Jane y ella obviamente lo recoge y cuando llega le entrega esto es lo que encontré yo claro pero como una evidencia de telarañas ¿no? sí como dejando claro que tú eres Spiderman pero se les cae cuando se entrega a Peter y se genera la ilusión ahí ¿qué es esto? y ahí se da se genera la ilusión un elemental y él dice ¿qué he hecho? ahí es cuando se da cuenta de que la fregó toda no, no sí, sí, sí si soy de Spiderman ya está bien si soy de Spiderman y luego la fregó toda sí, le he cometido un error ¿por qué? ¿de qué estás hablando? he cometido un error le he cometido un error y este pero acá también acá viene un bajón para Peter él ella lo estuvo observando a Peter todo este tiempo ah, cierto él pensaba que era porque ella también le gustaba no, él le hice yo le estaba mirando y él le preguntaba ¿pero tú también? porque tú también ¿no? tú también lo estás mirando pero ella le hice algo como diciéndole que se estaba fijando en él porque lo estaba mirando siempre como que era posiblemente el hombre araña sí y ahí pues el pata se bajonea porque en realidad él pensaba que todas esas miraditas que le hacía a ella era porque le gustaba y no porque estaba sospechando que era el primer araña y en todo momento y fue echaba bajón también ahora encima me te iba regalado la tecnología de Stark un desastre sí, subía un desastre y tenía que ver cómo solucionarlo y claro cómo lo haces ahora sobre todo porque Nick Fury ya se fue claro ya todos se fueron entonces ya lo dejaron lo dejaron a él solo ¿no? y de ahí va por sus amigos ah, va al cuarto va al cuarto se va a cambiar Mary Jane está dando de la espalda y aparece Ned claro y lo ve a él ya con el traje completo el táctico y él trata de mentir oye me raspe si te quedó bien el traje el jifero para el festival y todo no, cállate ya lo sabe Ned no, Ned se llama el gordito Ned ya lo sabe y ahí empieza y ahí empieza la competencia con Mary Jane pero yo lo descubrí yo solo lo descubrí claro sí, pero a mí me lo dijo primero cosas así algo bastante simpático entre los dos de ahí Spider-Man sale por la ventana y se va directo a Berlín a Berlín donde ya sabía que Nick Fury iba a estar por allá claro, Nick Fury le había dicho oye, te necesito a Berlín sí entonces ahí va a estar se va a buscar se va en la noche y viaja hasta allá porque se le veía de día cuando estaba en el tren claro llega hasta la estación trata de unirarse porque la gente le corre a él sí, porque está con el traje del monoducturno claro, está de un traje negro y se cruza con Nick Fury y Nick Fury lo intersecta sí, como que Nick Fury sabe dónde está en todo momento bueno, tiene el traje táctico así que podría ser que claro, que lo descubra de alguna manera que sepa que tenga un rastreador la cosa es que Nick Fury está ahí esperándolo prácticamente y se lo lleva y van a una base otra en las tantas bases trata de contarle algo pero no le deja no le dice no, no sí, vamos, pum y llegan a la base esta de SHIELD en Berlín otra más que es inmensa se ha pasado en la base y empiezan a conversar le dice esto ha pasado acá tienes el proyector de misterio él sabe todo esto él nos está engañando en todo este momento y dicen no puede ser posible y empieza claro y empieza a generar su sentido su pulsada no, me hubiera gustado que en verdad se viera un sonido especial con el sentido del ácnido y siente que algo dispara, gira y le cae un balazo a Nick Fury ya cuando todo se empieza a caer le dicen que misterio está aquí todo se empieza a caer María Gil era una ilusión y comienza lo mejor de la película una de las mejores escenas de la película porque tiene todo lo que lo que he visto en los cómics acerca de misterio contra spiderman o sea el tema de las ilusiones que utiliza misterio para para derrotar a spiderman y confundirlo de la manera más vil todo lo usa y se ve espectacular la forma en que lo hace en la película me pareció un monstruo estuvo genial ahí es todo todo lo que había pasado desde que lo habían recogido a Peter Parker en el aeropuerto era una ilusión creada por misterio para interceptarlo para que no pudiera darle información a Nick Fury durante la revelación del proyector hace como que mata a Nick Fury y tal parece que hubiera muerto a Nick Fury porque no sabíamos que era real y que cosa era mentira y es exactamente lo que hace misterio a ti también te confunden no sabes que cosa es verdad que parte es verdad y que parte es mentira todo se oscurece todo se pone en un tono de colores claro pero spiderman trata de reaccionar jalando cosas disparando cosas pero jala otras cosas sus telarañas se convierten en humo verde genial cuando logra disparar jala cosas que aparentemente pues es a misterio que lo está jalando pero no está jalando cosas que hay en la realidad él ve otra cosa y la realidad sigue ahí entonces él sigue interactuando con las cosas del ambiente mientras que veo una ilusión y diablos le muestran un montón de imágenes le muestran a Mary Jane como que lo hubiera agarrado y Peter dice no 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 esto es una ilusión de verdad pero la hace gritar y dice pero eso no es porque la chica comienza a gritar entonces es como que la arroja la suelta la suelta a un abismo una vena así y él se tira y boom se da de cara contra el suelo porque debe haber saltado un escalón si prácticamente pero parece un abismo y todo eso una lápida de Tony Stark y aparece una lápida porque lo sigue lo sigue psicoseando le sigue diciendo no tú eres esto eres el otro si hubiera sido mejor Tony Stark sería vio seguramente le echa en cara todo horrible claro todos juegos mentales y sale un Tony Stark sale un Iron Man de esa tumba con calavera con arañas en la cara de muerto viviente que es un guiño que se parece un guiño a los Marvel Zombies sale un Tony Stark zombie bueno un Iron Man zombie si monstruo que lo persigue una cosa loca misterio se multiplica aparece varias veces si después hay una escena en donde hace que haya como una especie de nieve y Peter está el hombre araña y le cambia el traje no si él está con el traje táctico pero en todo momento empieza a cambiar al traje normal al traje el primer traje que tenía claro porque hay una escena en donde un montón de Spiderman comienzan a golpearlo y le arranca la ropa y tú eres solamente un niño un niño en pijamas un niño en pijamas y pronto sale con su traje original el que usaba antes de que le dieran el traje genial que le diera a Tony su traje definitivo y llega esa escena de nieve donde él está sentado y comienzan a salir edificios que es New York la torre de Stark la torre de los pecadores el trato de la libertad sale toda esa macana como esos conos de nieve que mueves y nos damos cuenta que todo lo está presionando a Spiderman como que se siente rodeado por los edificios como que la presión que siente el personaje y se ve que está metido dentro de la cabeza de misterio que se ha convertido en esas bolas de navidad esas de nieve que tiene nievecita cuando las mueve y monstruos es alucinante todo es misterio el ojo y el ojo cuando se le acerca los ojitos que tiene misterio que sostiene en su capa también hay un guiñito que hace los ojitos y finalmente salen a la calle llegan a salir al edificio cae afuera y cuando misterio lo va a vencer definitivamente le meten un balazo Nick Fury y Nick Fury llega por atrás con un montón de agentes de Shealy sale la música también y se acerca Nick Fury a quien más le ha dicho tenemos que proteger a todos los que le han avisado porque no ha dicho a alguien seguro que no ha dicho a alguien y se le encarga como como un mayor encarando en un chivolo o sea lo hace sentir mal ya está bien se lo dije a tal y cual a MJ y a mi amigo a mi amigo a mi amigo y se empieza a reír Nick Fury y se empieza a reír eres muy ingenuo tenías la inteligencia de todo eres muy inteligente pero eres muy ingenuo eres un niño y se desvanece y es misterio o sea nada de lo que ves es real hasta esa parte de la muerte mediante muerte de misterio también era de misterio y de infirio y todo era ilusión todo era una ilusión y finalmente pues lo está nuevamente lo psicosea lo psicosea porque tiene su drone atrás este misterio que está apuntando a la cara directamente de Spiderman solo él ve nada más porque tú llegas a verlo también en la realidad pero él ve otra cosa y lo hace caminar hacia atrás y le quita la ilusión y está en la vía del tren y el tren pasa y le saca brum lo deshace un tren contra un Spiderman horrible brum lo deshace claro entonces bucha queda mal tenemos que irnos no necesito y ahí el misterio dice Edith por favor métete al viaje de Peter Park al itinerario de Peter Park del grupo y cámbialo necesitamos que hagan una parada en Londres en Londres claro porque su plan era hacer este gran evento en Londres en Londres y quería matar dos pájaros en un solo tiro tenemos gente que sabe de mí y tengo la evidencia y tengo este monstruo aprovechemos y acabemos con todo en Londres que todos vayan ahí ahí van a estar los dos que necesitamos eliminar que nos acaba de decir Peter Park quiénes son con nombres y apellidos además aparecen las fotitos estos son los que tenemos que eliminar y listo y ahí acabamos con todo y Peter Park está está todavía en los túneles pero ya o sea Peter Park está deshecho por el tren y ahí logra salir y logra sentarse en uno de los asientos del tren he hecho basura es que lo he hecho con un tren el traje está rasgado es todo un desastre y ahora qué pasa que hay otra toma ahorita de Nick Fury con María Gil están hablando algo con respecto a unas células Cree no sé por qué es una línea así como que están hablando de otra cosa y María Gil recibe una lectura de Londres que es una lectura mucho más grande que las anteriores de los elementales que es lo que había mencionado Misterio claro que le dijo a la tía esta ¿sabes qué? genera una cosa más grande todavía para que lo detecten los de supporting claro porque quieren que también vayan al hombre quiere que vayan todos los fonitos que aparecen es de Nick Fury de la mujer esta y de los... sí, pero tiene que todo momento deben que hacerlos llegar allá claro todos tienen que llegar claro por eso generando esa onda ese impulso llama a todos y ya Peter queda hecho basura y de ahí se ve que despierta a Peter en Holanda está en Holanda ¿Cómo llegó Holanda? Bueno, por el tren llegó Llegó y lo habían metido en una cárcel Con la gente más buena del mundo Eran unos parristas Pero eran súper buenos Supuestamente era el escorio de Holanda Y son más buena gente que el pango Alucine Ve que el guardia de seguridad está utilizando su máscara Está probando Acá tenemos al modo nocturno Ya, Peter con su superfuerza Rompe la entrada Y el guardia de seguridad ¿Está pasando algo? Y los presos que se quedan ahí No, nada, y cierran la puerta y se quedan adentro O sea, súper buenos Le pedí el teléfono para comunicarse con alguien No podía comunicarse con mucha gente Porque en realidad todos están intervenidos O sea, todos sus teléfonos están intervenidos Pero asumimos que el de un Juan Comú Que está pasando por Holanda No necesariamente Entonces él le pide el teléfono prestado a un holandés Que casi se lo regala Sí, pero digo, súper buena gente O sea, destino definitivo Holanda, sí, por eso súper buena gente ¿Y llama a quién? Y llama pues a Happy A Happy, ¿no? El único en el que puede confiar en ese momento Además porque no sabe si puede confiar en nadie Porque no sé si es verdad o no Sí, eso es verdad Y le dice ya, te encuentro en tal lugar Voy a pasar por ahí Y va con Queen Jet, diría yo Con una de las naves de Tony Para esto hubo otra escena En donde él llama a su tía Ah, por los destrozos que hubo en Venecia Llama a su tía Sí Y Happy también está ahí En la organización de la tía O sea, ya es evidente Que hay algo ahí Hay algo ahí Y que ella también le hace jijijí Sí, sí, sí O sea, ya viene Happy con uno de los aviones de Tony Que es de alta tecnología Llega a destrozar todas las orquídeas Que sabrá yo cuánto tiempo costaba plantar De hermosas orquídeas de colores En la nave y se planta encima Pero pita al principio y dices No, es de verdad Dime Dime algo Dime algo que solo se va a estudiar Y le da un secreto Que sabía en un viaje que tuvieron Con Tony en algún momento Claro, pues el viaje ese que hicieron juntos Ah, claro El viaje de los Claro Pero no me acuerdo dónde fue No importa Pero ya Demuestra que es de verdad Te abraza Y le cuenta todo Y le cuenta todo a Happy Y Happy le dice Y Happy es el único Que aparentemente lo comprende, ¿no? Sí Porque le explica Porque él era su amigo Pues de Tony Stark Entonces Como que Peter lo tiene endiosado A Tony Stark Como mucha gente, ¿no? Piensa que es un tipo Que se la sabe De todas, todas Que es súper inteligente Que todas las decisiones Que toma Él ya la sabe Y ya sabe Qué va a pasar Y es seguro Qué va a pasar ¿No? Y pero el Happy le explica Que es un ser humano también Sí Él también estuvo En tu misma situación Y que duda también De sus decisiones Es más, muchas veces No estaba seguro De lo que estaba haciendo Igual que él Sí O sea, tú estás en los mismos En el mismo situación Que tú no estás Y bueno Le da un poquito De ánimo Claro Lo anima Porque evidentemente Estás hablando De una persona Que te ha dado Una responsabilidad Pero esa persona También fallaba Pero aún así Tú estás por ese mismo camino Sí No, por el camino De la duda Por el camino De saber Porque dudar También es bueno Claro Si estás seguro De todo Imagínate Entonces el patraco Ya se siente Un poco más aliviado También porque bueno Happy es de la primera mano Es su mejor amigo Claro El primer amigo De Tony Stark Así que sabe todo Sabe todo Dame tu celular Porque lo que pasa Es que Flash Thompson En todo momento Ha estado haciendo transmisiones En vivo En todos los lugares Donde han estado Y ya Pásame tu celular Ya ¿Cuál es la contraseña? Contraseña ¿Cuál es la contraseña? Contraseña ¿Eres el de seguridad Y tu contraseña es contraseña? Sí, no me lo recuerdes Y ve que Flash Cumpliendo lo que está haciendo Está haciendo transmisión en vivo Desde Londres Ok, tenemos que irnos a Londres Ahí están Claro, claro Porque ya lo había desviado Edith hacia ese punto Ya, pero tengo un problema Dice Spiderman No tengo traje No te preocupes con eso Activa Y en la parte de atrás Tiene una máquina Es una especie de laboratorio portátil Sí, de Tony Stark Con toda su tecnología Y ahí este cosa se llama Manéjalo Claro, él puede ahí Generar lo que quiera ¿No? Porque tiene toda la importación Y todos los materiales Para armar un traje Sí No, es más Y dice este cosa Muéstame todos los archivos de Spiderman Se ven con los trajes Que no hemos visto De Spiderman también Ya, y él empieza a manipular Porque sale el diseño Muéstame mis disparadores Y aparece un diseño De tercera dimensión Y él lo manipula tipo Tony Metiendo la mano Y se forma todo Y Happy lo ve y dice Claro, hay una escenita De Happy mirándolo nada más ¿No? Y se entiende que Y se entiende que le recuerda A Tony Stark cuando trabajaba ¿No? Claro Que también hacía básicamente lo mismo Bueno, estar con esas cosas De realidad De una aumentada Ahí en sus brazos Y cosas así Lo ve como un Tony joven ¿No? Sí Y dice Ya, ok Tú encárgate el traje Y yo me encargo de la música Y pone la canción De Iron Man La, este cosa De The Seven Y obviamente en ese momento ¡Aaah! A la sala Y digo ¡Aaah! ¡Qué bacán! Ya, y se van con esa música Este, ¿cómo se llama? Rumbo a Este, a Londres Lo que hace River Parker Es comenzar a rediseñar Un nuevo traje ¿No? Especialmente para esta situación Claro, uno Cada uno de los componentes Sus disparadores ¿No? Su traje ¿Cómo va a ser? Y ahí vemos que le está metiendo Electricidad a sus disparadores ¿No? Era que pudieran tener Una descarga Por los drones Y que pudieran controlar La intensidad Y la forma en que disparaban Los rayos de corriente Claro, porque va Enfrentarse a drones Claro, tiene que manejarlos Con corriente Y son miles de drones Un montón Claro, sumamos a los que ya tenía Misterio Era pues había Una cantidad Verdaderamente Y ya era pues a nivel mundial Porque ya estaba manejando Incluso Los satélites Estaba manejando todo Lo de Tony Stark Y ya había hecho todo un plan Había creado toda una historia Todos ya tenían sus O sea, todos los secuaces De Misterio ya tenían Sus cosas que hacer ¿No? Sí Incluso ya estaban planchándole La capa ¿No? Para la presión Pero cuando parezca Dándole la mano a la reina Sí Para haber saludado al mundo Sí, o sea Era el mega evento En donde él iba a quedar Como el mejor Este Superhéroe de la historia Claro, todo estaba planeado Pero Esto va a ser así Yo voy a llegar así Voy a decir esto Sí, genial Ya era una representación Porque ya dijo Que ha matado a todos Porque ya daba por muerto A Spider-Man también Claro Y bueno Y finalmente aparece El monstruo este Que es Parece una fusión De todos los elementales Que había Todos y empiezan a atacar Aparece el Misterio Justo la gente Los amigos de Peter Estaban en el puente Porque uno de los secuaces De Misterio Los había llevado al puente Y se había quitado Ah, claro Para dejarlo justo En el lugar donde Iban a haber los daños Claro Y iban a morir todos Claro También Nifuri Ya estaba Este Como se llama Y había entrado en contacto Con Misterio Sí Y Nifuri pensaba Que estaba hablando Con Misterio Volando y todo Pero en realidad Misterio estaba En un sitio de aquí Sí, estaba en un puente Con su traje Con su traje Y listo Nada más No, y también Este, cómo se llama Este Peter le dice a Happy Que lo llama A Nifuri Y le dice una frase Que no le entiende Sabes que ya no me vuelvas a llamar Pum, le corta a Nifuri Sí, esa parte no la comprendí Muy bien Le dice este consejo Claro, le da un mensaje Enrevesado Que es un mensaje en clave Claro No entendí Por qué no lo entiende Por qué le responde así ¿No? Y no hay ningún Queco de Te entendí No Es de frente como si Le estuviera Debería mal Lo que le ha dicho Sí, pero es que Es Es parte Del ritual De recibir Pareciera Porque o sea Es como que ¿Sabes qué? Me estás llamando por una tontería No me molestes Pum, es con cosas más importantes Pero no hace ningún queco No, es que no necesita Hacer ningún queco Ya le dejó un mensaje Él ya recibió el mensaje Es lo que dice Happy Él ya recibió el mensaje Y por eso Él ya tomó las precauciones Debo entender Que Nifuri entendió Y lo que está haciendo Es una representación Para que no se den cuenta Es más A lo mejor en algún momento Esa frase ya se había dejado Predefinida Yo no sé Podría ser No lo recuerdo Pero bueno La cosa es que Happy le da un mensaje A Nifuri para avisarle En clave Que estás en peligro Que algo está mal Y estás en peligro tú Claro, ya comienza a sospechar Y empieza Y ahí es cuando ya llega Peter No, ya empezó el ataque Y está destruyendo Lo suelta desde el aire No, se suelta el suelo Porque él estaba yendo Tan arriba Ah, él estaba pegado Él estaba pegado Afuera del avión Se despega Y se va al centro Y se va al centro O sea, está viendo Que se está yendo Contra el monstruo Y dice Es una ilusión Es una ilusión Lo atraviesa Y adentro están Todos los drones volando Mostrando la ilusión Genial Y otros que están disparando A los edificios A los puentes Para destruirlos Para generar el efecto Que ocasionaría la ilusión Claro Y empieza Misterio A notar que Hay algunos drones Que parece que están fallando Porque están cambiando De posiciones Porque le comienza a disparar Telarañas a todos Sí, empieza a juntarlos Y los empieza a quitar La posición Pero no los mueve No, simplemente está pegándolos Está unando una red Una red contra todos ¿Por qué? Porque los quiere destruir Todos los monstruos Porque el pata está saltando De drone en drone Claro Dentro de esa lluvia de drones Está saltando Y dispara, salta Dando volteretas Por toda la monstrua Sí, esa parte también Estuvo acá Y hasta que notan Esto El que se da cuenta Es el misterio Porque el que maneja Hay uno que es el principal El que maneja los drones Que es un peladito Que también aparece Es el de Iron Man 1 El de Iron Man 1 Este señor Le dice que Si bien hay algunos Que están haciendo discurso Todo está bien No pasa nada Porque la ilusión Se sigue manteniendo Pero para misterio No es suficiente Algo está pasando Sí, muestra imágenes adentro Se tiene cámaras también De los drones Y ahí ve pues Que el hombre araña está Está pegándote la araña Por todos lados Dispara Y cuando empiezan ya A disparar los drones a él Activa lo que está haciendo Le pasa un impulso eléctrico A toda O sea, Spiderman dispara Su electricidad Empiezan a volar Y la ilusión La ilusión como se hace hueco Pero no desaparece Sí, pero ya se nota Que no es normal Que no es real Los amiguitos de Peter Parker Logran escapar Logran escapar de ese bus Que estaban en un puente Y como Mary Jane Y el gordito sabían Ellos eran los blancos Que todo es mentira Y que en realidad Todo es una ilusión Los hacen huir A la mayoría de sus amigos Pero no pueden ir Cuando se separan Porque Peter Le había encargado la misión A Happy de que Rescátalos a ellos Rescátalos a ellos Y vete Porque ellos son el blanco Claro, ellos son el blanco Porque ya había avisado A Nick Fury Que también era blanco Pero ya Nick Fury que se proteja Claro, si Nick Fury No puede defenderse solo Ya, y de ahí Este, ¿cómo se llama? Ellos tenían que ir con Happy En el avión Pero el avión lo destruyen Porque se dan cuenta Que se van a la bóveda De la, ¿cómo se llama? La bóveda de la corona Ahí es donde tratan de proteger Ahí es donde podemos Desprotegernos Todas las reliquias Sí, todas las reliquias Que empiezan a volar, ¿no? Porque los drones Se meten unos, ¿cuántos drones? Un par de drones No, un drone se mete Y después se meten los otros Claro, bueno, claro Entran unos drones persiguiendo Uno nada más primero Tiene razón, ¿no? Sí, uno empieza a reventar Este, ¿cómo se llama? Todos los, todos los armaduras Sí, pucha Las reliquias Logran destruirlo No, logran Lesionarlo, dañarlo un poco Marín con un arma Con puntas ¿Cómo se llama esa cosa? No me acuerdo Bueno, con un arma Logra golpear Y lo deja medio sentido Y ellos logran meterse a la bóveda Que tiene dos metros de De pared Ya, con eso van a resistir Mientras Peter está todavía Disparado sus telarañas A los drones Y bueno, finalmente ¡Pum! Dispara su carga eléctrica Y comienzan a caer A caer un ojo A robarse, ¿no? Claro Y la imagen que se genera La imagen holográfica Comienza a aparecer de huecos, ¿no? Sí Y bucha, Misterio Pues se comienza O sea, se psicosea más Porque ya de antes Venía psicoseado Porque se había notado En una de las escenas previas Que al señor este Que manejaba los drones Que de Iron Man 1 Que es el de Iron Man 1 Lo había amenazado Porque a él se le escapa El tema del proyector Que se encuentra Mary Jane Ajá Y a él no le había dado importancia Porque es uno proyector Se lo ha perdido No pasa nada No, pero Misterio Inteligentemente dice Es una evidencia Este es parte Sí, esto es perfecto No puede hacer ningún tipo de falla Claro, es como el plan perfecto Y eso es un cabo suelto, ¿no? Y ahí se enoja Y se raya Y lo amenaza Y se nota que le grita A todo el mundo, ¿no? Sí, ya, ya Y la inestabilidad se le ve Claro, se le ve inestable Y se le ve con una actitud Que justamente era la que hizo Que esta gente saliera de Stark Ajá Y en esta segunda oportunidad Cuando ya ve que está fallando todo También se raya Y dice No, no, apaga todo Porque apaga todo Y el otro dice No, no, todavía no Hay que mantener el plan Y no, no, apaga todo Lo apaga todo Usa todos los drones Para matar Para matar Sí, para matar a Spider-Man Que está saltando de puente en puente Haciendo de todo Para destruir estos drones Claro Esa escena de los drones es impresionante Porque son un millón Sí Y Spiderman saltando Disparando La escena dura como que 3, 4, 5 minutos Sí Destruyendo drones Sí, y es brutal Toda la ciudad también Toda la forma posible De destruir drones Y finalmente esto logra Llegar hasta Logra ubicar Donde está Misterio Sí, logra ubicarlo No recuerdo bien Que está dando vueltas Por dos lados Claro Pero logra verlo Logra verlo me parece Logra verlo Y lo ves Que está manejando En un sitio apartado A todos estos equipos Y llega hasta él ¿No? Y qué cosa le dice Ahí en ese momento Ahí le empieza a enchar en cara Que tú no seas engañado Toda la cosa Y nuevamente Misterio Empieza con sus ilusiones Claro Le vuelve a encerrar O sea, como tiene tantos drones alrededor Que da una ilusión Nuevamente para que él Trate de ver Pero, ¿qué es lo que pasa con Spiderman? Va a confiar en su sentido arácnido Claro Cierra los ojos La punzada Sí Le cierran sus ojos No se ponen en negro Los ojitos de Spiderman Y comienza a Avanzar Avanzar solamente Con su sentido arácnido ¿No? Y ahí pues es donde comienza Esquiva Empieza a destruir A mano limpia Prácticamente todos los drones Golpes Los tira contra el piso Agarra a uno Los lanza contra el otro Los parte Un Spiderman ahí Avanzando Avanzando Hacia Misterio Finalmente llega hasta donde está él Llega hasta donde está el misterio Y Misterio empieza a disparar Pero está muy cerca De este Ah, lo que pasa es que le dice a Edith Que dispare ¿No? Sí Y no funciona Y no sabe por qué Y es porque Edith protege Al dueño De la tecnología De la tecnología Estás en el rango de fuego Dice No me importa Dispara, dispara Y dispare Y le caen Unas barras Spiderman se protege con algo ¿No? Agarra uno de los drones Y lo dice como Comienza a destrozar el drone ¿No? Claro Se protege con uno de los drones Pues hay un escenito donde Antes de que comience a mecharse con los drones Agarra un Agarra un metal Ah, un metal Y agarra Ah, claro Es que está viendo Es que quiere llegar al puente Y no puede Porque está rodeado de drones Ahí donde va A enfrentarse a Misterio Agarra una especie Agarra un pedazo de un drone Lo desarma Para que sea como la fuente de energía Que es como una especie de De reactor Un reactor Agarra una parte metálica Y el reactor como que lo agarra Como si fuera Este Mjolnir Lo lanza Y o sea A mí me recordó en ese momento Capitán América Con el martillo Lo lanza Enprota un montón de drones Y uno de los drones Que estaba disparando Como ondas de sonido O sea Con impulsos Impulsos de aire Y una cosa así Se lanza al contrario Pero utilizando esa placa metálica Como base Para que no lo desestabilice Y se va con todo Y llega al puente Ahí es como llega Claro Así llega al puente Y ya Viene el enfrentamiento Edith empieza a dispararle Obviamente Spiderman puede Librarse de los ataques De las balas Y finalmente ve que Se ve que le caen balas A Misterio Sí Y cae herido Claro Entonces se le acerca Spiderman Y empieza un diálogo De que ¿Por qué no me engañaste? O sea Enchán de cara Pero en plan Todavía es para llamar a buena gente Claro Y eso dice No es que es por esto Por lo otro ¿Y dónde están los lentes? Dame los lentes Y Misterio los saca Y se los va a entregar Y Misterio está en el suelo Está deshecho Se entrega muy fácil Se entrega muy fácil Y después vemos Que Spiderman levanta la mano Y se escucha un sonido de disparo ¿Qué pasó? Era una ilusión También el Misterio Que está en el suelo Y Misterio Y Misterio Que sí estaba herido Ojo Sí lo habían disparado Pero Misterio con un arma Le quería disparar en la cabeza Sí, porque estaba con un arma Directamente al lado de la cabeza Sí Mientras él estaba hablando Con el supuesto Misterio herido Que estaba en el suelo Muriendo Claro ¿No? Y antes de Cuando escucha Que está disparando Le levanta el brazo Y la pistola Obviamente sube Y dispara hacia arriba ¿No? O sea Hasta el último instante Este desgraciado Sí Estaba usando sus Sus discusiones Sus lacrimañas Para tratar de vencer Spiderman Genial Sí Hasta ahorita no había visto Que ninguno de los villanos De Marvel Hiciera eso acá Fue tan mala leche Sí O sea Hasta al final Lo quiso matar Pero estaba tan mal herido Que cae Ya cae Y ya se muere Y le quita los lentes Y se muere Y bueno Y le quita los lentes Y ojo Todavía siguieron los drones Ahí Y Spiderman Se ponen los lentes Y dice Ah porque iban a matar Justo a sus amigos Sí Y ya también Estaban disparando Porque tenían el orden De cavarlos Sí Y también a Nick Fury Le estaban por disparar Pero María Gil Ya se había puesto en posición Ah sí Y cuando desactivan Todas las soluciones Aparece el drone En frente a Nick Fury Y María Gil Y en la cara Prácticamente le explota Este el drone A Nick Fury Pero no No lo harían hacer nada Claro Sus amigos también se salvan Porque en ese momento Ya toma control De la tecnología Spiderman Yo pensé que le iba a costar Más trabajo No No es que no borró Es que no borró Super Mario nunca Yo asumía Que cuando ya le pasabas El control a otro Tu control desaparecía No Me parece que no Seguía pudiendo usar Claro Podía notarlo Lo cual es una brecha O sea En el plan de Seguridad Claro Porque debió haber sido Misterio el que lo Claro Ya borra el perfil Pero en fin Ya no importa Esos son detalles Este Y toma el control Y cancela todos los ataques Y listo Todos los drones Se van nuevamente al espacio A regresar O no sé a dónde van Desaparecen los drones Se van Y ya está Se acabó Se acabó Se acabó ya Acabó la amenaza Peter se encuentra Ahora sí Baja el puente Y Mary Jane Porque Mary Jane Después de que termina El ataque de los drones Se va Se va a buscarlo Llevando su Su arma Lo va a buscarlo Peter Porque estaba preocupado por él Va Se abracen Ahí ya Ella le dice que Ella no solo lo miraba Porque pensaba que era España Sino que también le gustaba Y le besito 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 Apasionado Y todos felices Y le entrega la Ah y le entrega Ahí recién le entrega Sí Happy me entregó esto Ah Happy le entrega Y estaba rota Ya estaba rota de antes No estaba rota Cuando se entregó Happy Porque O se rompe con Happy Se rompe con Happy Porque acuérdate que Este ¿Cómo se llama? Peter se lo entrega Ya suelta Peter en todo momento Para tener una Cápsula de metal Pero cuando se entrega Happy Se la entrega de frente Y Happy ha corrido Ha golpeado Y toda la cosa Se entiende que se ha roto Puede ser Ya se lo entrega Y ese Este No Diablo Se ha roto No No importa Así me gusta Siempre preocupado Como tan tontito Y de bozada Sí Pero ya Todos felices y contentos Claro Ya todos felicidad Ya y se regresan Este ¿Cómo se llama? Ya regresan otra vez A Nueva York Ajá Ahí lo reciben su familia Y hay una escena curiosa Sí Es extraña la escena Este No es una escena en realidad Es un detallito Es un segundo Cuando todos están Yendo con su familia Están yendo Este Los amigos de Piggy Están encuentran Bueno Ned y Betty Esto es lo gracioso O sea Ned y Betty No es que ya se dan cuenta Que está Mary Jane Con Peter Y se agarra de la manito No está bajando Y el otro dice Ay qué bonita pareja Y se la arruga Y Peter dice Debíamos salir de pareja Los dos Y Ned le dice Ya terminamos Como lo más normal Sí Porque los adultos así O sea Los adultos así terminan Sí Pero los terminan Como buenos amigos ¿No? Claro Sí Porque son súper inteligentes Sí Tienen los mismos gustos Y toda la cosa Esta es parte Pero ahora vamos A la escena puntual Vemos que cada chico Está yendo con su familia Claro Como lo reciben en el aeropuerto Y vemos Que aparece El chofer de Flash Thompson Aparece Con un letero que dice Thompson Y dice Mamá No vino Eso es todo Pero ¿Pero para qué? ¿Para qué te muestras eso? Para que veas que Flash Por eso busca la aprobación De otra gente En internet No había necesidad Sí, no era necesario Yo pensé que iba a generar otra cosa O sea ¿Por qué? O sea ¿Qué este tipo? ¿Qué cosa le va a pasar? Sí No se entendió muy bien Esa escena Pero fue una cosa Fue extraña Fue extraño Porque fue una gotita Nada más De por qué a este chico Le pasa eso Porque ya sé Que los milloneros Normalmente no tienen tiempo Para atender a sus hijos ¿Qué sé yo? ¿Te entenderías? ¿Pero para qué? ¿Te entenderías si fuera Harry? Claro ¿Te entenderías si fuera Harry? Claro Es un detalle para hacerlo El Duende Verde ¡Claro! Pero no Es Flash Thompson A menos que lo quieran Volver a Flash En El Duende Verde No tengo ni idea Pero Pero lo notamos Y fue como que bien evidente Sí Fue demasiado claro en la pantalla Como si ¿Por qué me muestras eso? ¿Por qué me muestras eso? ¿Por qué me muestras ese detalle De este personaje? No tiene sentido Ya Ok De ahí que más pasó Se encuentra con la tía May Afuera Y después hay un corte Corte Y dice Sentado con el traje Con el traje Es momento de hablar Con la verdad Hay que decirle Todo claro Sí Yo pensé que estaba hablando De The Avengers Yo pensé que estaba hablando Sí O con Nick Fury No sé Y vemos que está sentado Con la tía May Y con Happy Diciendo Ustedes están saliendo Y la tía May dice no Y Happy dice sí Y suelta un rollo similar Al de Ned Que los adultos Entonces eso que Puede ser que sí Puede ser que no No sé No sabemos Estamos viendo un paso a la vez Blablabla Aunque el Happy sí Estaba bien comprometido Sí obviamente El Happy sí Estaba bien enganchado Con el tema de la tía May Ya ok Me tengo que ir Porque tengo una cita Con Mary Jane Ya se ve que él Está yendo con Mary Jane La recoge Y se va con ella Este Ya bacán O falta alguna escena más No 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 Está bien Pero esa es la escena post crédito No esa es la escena final De la película Ahí viene De ahí viene la escena post crédito Porque es continuación De la escena final Claro o sea Él se va con Mary Jane Hay un pase De Spider-Man Por todos los edificios de Nueva York Recordando lo que es Spider-Man de verdad Claro sí Mostrando a Spider-Man Claro Spider-Man de Nueva York Regresó a su casa Claro Estuvo lejos de casa Ahora está en su casa Ah exactamente Y lo vemos a Spider-Man Contestando mensaje de texto Claro Y la otra le dice Oye deja de escribir mensaje Me estás colgándote Sí Llega en dos minutos Bacán Una Spider-Man que Es de toda la vida Ya llega donde Mary Jane Y va con ella La invita A que se columbie con él Como hizo con Mary Jane En la otra película Claro Pero que esta Mary Jane Tiene miedo a todo lo que está Porque van a toda velocidad Ella grita No es nada romántico No es nada romántico para nada Pero es bastante simpática la escena O sea Y Termina chavastu Y termina gritando Con su peli encima De la cabeza de Peter Termina con la escena La película termina Con Mary Jane Cayéndose a Peter Pan Pero él sujetándola nuevamente Y corte Y ya acaba la película Aparecen los primeros créditos Y llegamos a la primera escena Post crédito Que acá es cuando Cuando ya aterrizan En la escena post crédito Sí Y ya vemos a Peter Y a MJ Aterrizando Diciéndole que Ya tengo que irme Toda la persona Pero ella le dice Nunca más voy a volver A columpiarme contigo Porque si Se asustó Pero si Siguen siendo Parejas y toda la cosa Y Spider-Man se va a ir Pero hay un boletín especial Claro Se trepa un poste Se trepa un poste Bien genial Le va el poste Y ya se va a ir Y hay una noticia especial Que sale una pantalla gigante Una transmisión Es una noticia Una noticia Que acaba de salir El día de hoy En tal Este cosa se llama Y que tiene que ver Con el evento De Londres De Londres Y vemos que Está hablando misterio Es un último video Que había sido captado Por el héroe Por el héroe misterio Es un último video Que logró transmitir Misterio Sí Eso después se explica Por otra escena Que pasó Casi desapercibida Sí Casi desapercibida Pero no importa Eso lo podemos decir Como explicación Sí Pero la cosa es que Este misterio Se le ve en el momento En que está muriendo Digamos Sí Cosa que no vimos nosotros Claro Era otra cosa Lo que estábamos viendo En donde revela Que No Primero dice que Peter Que se llama Spider-Man No ya sé Que revela Que el que ha ocasionado Todo esto de los destrozos Y que ha ocasionado Manejó los drones Y que Dio la orden De destruir todo Era Peter Parker No Spider-Man Spider-Man Perdón Es que Era Spider-Man Y es más Se le ve a los pies De Spider-Man Dando la orden Porque él da la orden De cancelar De cancelar Pero manejaron el audio De manera distinta Cambiaron los audios Y todo Para que pareciera Que Spider-Man Era el culpable A los drones De atacar Y que habían ocasionado La muerte del héroe De Europa Exacto Y que habían ocasionado Toda esta destrucción Y queda como una basura Pues Spider-Man Sí Con una ilusión Evidentemente Porque entonces No había pasado En realidad Sí En verdad No había pasado Y de ahí Corte O sea En ese mismo En esa transmisión Y de ahí viene El logo del noticiero Que revela otra noticia El diario Clarín Y aparece en la pantalla El JJ Jameson Que todos queríamos ver El mismo JJ El original Aparece Pelado Lamentablemente Pero había otro pedacito Más de video Claro Porque tenemos otra noticia Que es mucho más impactante Que lo que han dicho Es sumamente importante Se corta la transmisión Que estaba haciendo Misterio en ese momento De morir Sí Después de que le eche la culpa Crum se corta Y aparece JJ Pero lo más importante Es lo que viene Lo que viene Tenemos este video también Que grabó nuestro gran héroe Que es el mejor héroe De la historia Y que pone este Ya vieron que es un criminal Spider-Man O sea Ya ahí vemos que JJ por qué lo odia Con el mismo doblaje Del JJ original Claro Es el mismo actor De este ¿Cómo se llama? De Whiplash Claro El JJ que vemos En el español original Y también con el mismo doblaje Genial Bacán Y vemos un segundo video Con mi celda Es la continuación Indicando Y les tengo que decir Que Spider-Man es Peter Parker Y Peter dice Puta Pum Corte de lazo O sea Ahora todo el mundo sabe Que Peter Parker Es Spider-Man Claro Y la pregunta es ¿Cómo va a repercutir esto? Se supone Que la revelación De que Peter Parker Es Spider-Man Ocurre en Civil War Sí En el cómic Sí, pero en este caso A Spider-Man Lo están poniendo Como un villano Y encima Está muerto A su reputación Como superhéroe Y que todos se lo creen Sí Segundo Está muerto Como ser humano Porque no va a poder Esconderse tampoco Como Peter Parker Exacto Porque todo el mundo Sabe que es él O sea El destrozó la vida Sí En un segundo Se acabó la historia Misterio Incluso Ya tratando de meterle Un balazo al final Lo recontrafría más Claro Pero hemos deducido Que en realidad No es Misterio Quien lanza ese video Claro Porque en el momento En que ya todo se ve acabado Cuando ya se ve derrotado Misterio El tipo que está manejando Los drones El tipo este Que le había amenazado Incluso Misterio Se ve que hace una descarga De la computadora Que lo está haciendo Y es posible Que ese sea El video El respaldo Porque el plan estaba Cubierto Había plan A Plan B Sí Entonces Podría haber sido Uno de los planes De Misterio Es más Creo que Que me hicieron algo De que ejecuta el plan B Claro Me parece que lo ejecutan Ejecutan el plan B Claro Y puede ser que sea ese video También parte del video Y lo revienta Y si ¡Brum! Cortan Y acaba la película ahí Y bueno Avanzamos nuevamente A Letra Y llegamos a la segunda escena Postcrédito Que es un poquito No sé si es que en verdad Sea sumamente importante Esta escena postcrédito Pero bueno Vemos que María Gil Y vemos a Nick Fury No es que no sea importante Sino es que Se presta A varias cosas ¿No? Varias situaciones Varias situaciones Porque vemos a María Gil Y a Nick Fury Caminar en el carro Yendo Y de un momento a otro Se empiezan a transformar Son unos Skrulls Skrulls que vimos En la película de Capitán Amaro Porque son los mismos Talos está ahí Y se comunica Con una persona Y yo pensé En un momento Te juro por Dios Que pensé que era la voz De Tony Stark Pero no Era la voz de Nick Fury Y Nick Fury está Como que vananeando Como que él sí está de vacaciones No, que en esto El otro Sabes que ya No, de ahí ya Termina la comunicación Corte Porque le dice Es como el plan De que le entregamos los lentes Ya hicimos todo lo que me dijiste ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Sí No, y como que quedan En el aire Esa conversación con él Corte y vemos a Nick Fury Que es un holograma Donde está Este, ¿cómo se llama? Él vacacionando Veraneando Se levanta Claro Se levanta Camina Y está en una estación espacial Parece una nave espacial O un centro muy grande O un centro muy grande De SHIELD No, yo vi espacio Yo vi espacio Sí, había espacio Y corte Y está lleno de ¿Cómo se llama? De gente No sé si de gente O de Skrulls De Skrulls Yo vi Skrulls Sí, estaba repleto de Skrulls Y a eso se referían entonces Cuando hablaban En la escena intermedia Antes de enterarse De la De las células De las células Que estaban dormidas De las células Dormidas Que por qué se habían enterado No sé qué Sí O sea, en ese momento Estaban hablando como Skrulls Sí Sino que no lo notaban Porque pasó rapidísimo Sí Y tampoco sabíamos Que era este ¿Cómo se llama? Ya, pero eso te abre posibilidades De qué No sé De que los Skrulls Ahora trabajan con SHIELD Ahora SHIELD Son Skrulls No, no sé Es que ya no hay nadie O sea, lo que quedó Todo quedó de cabeza Me podría Mira, fácilmente Podrías Y qué tal si generas Vengadores Skrulls Exacto Puedes generar un Capitán América Puedes generar un Iron Man Puedes hacerlo La misma voz Mismo eso Pero O sea, como que matarías la ilusión Pero a lo mejor en algún momento Necesitas Necesitas esto Y vas a tener que utilizar los Skrulls Aunque fácilmente a Tony Stark Lo puedes generar como una ilusión holográfica Como ya lo han hecho los cómics Ya tienes la tecnología de ilusión Ya tienes la tecnología Skrulls Claro Podría ser algo similar No sé Pero esas son las dos escenas post crédito La primera es relevante Para el historia de Spider-Man De Spider-Man Sí Porque lo dejas en la peor situación Es más Ahora sí podría Scorpio Ir directamente a atacar a Spider-Man Claro ¿Por qué? Porque ya sabe quién es Porque es lo mismo que le preguntó a Michael Keaton Que era Weakley Y ahí es donde va a aparecer este Michael Keaton De aliado de Spider-Man Podría ser Le doy una Le doy una Sí No, pero ya se la cobró Ya se la cobró pues Acuérdate Él le dijo Yo no voy a decir nada Ya con eso estamos a mano Ya sé Pero igual No quedó como que mal, mal Claro Y yo lo que digo Es la siguiente o la subsiguiente de Spider-Man Los seis siniestros Podría ser Sí pues Podría Podríamos Y también teníamos la ilusión De que este pata Que queda como El genio de las ilusiones De la tecnología De misterio Podría ser uno de los personajes Uno de los villanos Rino Habías mencionado Podría ser Rino Pero no No, pero él podría ser otro misterio Claro Él podría formar otro misterio Tranquilamente Claro Porque él tiene la tecnología Claro Es solo una ilusión Es más Y él se escapa Claro Todos se escapan en realidad Sí, todos se escapan O sea, me hubiera encantado Que los secuaces de misterio Sean relevantes como personajes Que van a ser después parte De los seis siniestros O cosas así Hubiera sido genial Pero no, no mostraron nada de eso Pero Todos se van Y el único que muere Es él Sí, solo muere el misterio Y bueno Ya vamos terminando Porque este programa Dura toda la película Sí, toda la película Lo hemos desmenuzado Porque está buena Está buena Y es como para que lo veas Ya cuando la La checaste La película Como para recordar Los detalles Los detalles Exactos Calificación Yo le pongo un 8 Por súper entretenida Sí, 8 también Un 8 Y ojo Considerando el mundo cinematográfico De Marvel Que también tiene varias cosas O sea, un 8 Muy bien O sea, a mí me gustó Fue una buena secuela Sí Yo fui a ver una película Entretenida Con un montón de efectos especiales Y todo eso lo vi Sí Y lo mejor Para mí Las ilusiones Las ilusiones de misterio Sí Fue demasiado Muy bien O sea, muy pegado a los cómics En serio, esa parte Listo Gracias, Epargus De nada Listo Ya nos estamos viendo En un próximo programa, gente No se olviden Buscarnos en nuestras Diversas redes sociales De búsquedas como Geekforce Perú Y únete a nosotros Y no te olvides De darle click a la Campanita De YouTube Para que no te pierdas Los próximos programas Yo soy Nido Kajoshi Y este ha sido Un programa más De Geekforce Perú Diversas redes sociales Con uniology De una Descone Gracias.